si eres una persona bien nacida y bien educada debes festejar sus triunfos y debes lamentar sus sufrimientos he perdido hasta lo que no tengo es lo que te voy a decir yo lo sé pero te has quedado varias veces en calzones así tal cual ahorita vengo a la francesa por ejemplo porque estás nervioso tienes ataques de ansiedad córrele a ver al psiquiatra en nuestra época este cuate es medio nervioso y está preocupado esos 70 y tantos proyectos mi empresa ha ganado dinero en 8 mejor iba a ser difícil porque los contenidos familiares de la televisión de los 80s y 90s perdóname no han regresado tristemente en latinoamérica me pasa lo mismo me mueve mi hija jimena se fue hace que mi amor como dos años de la casa todavía lo lloro claro tú estás haciendo lo que querías cuando sé que lo que querías para ti cuando eras niña decías rodrigo vidal cerca de los 40 y tantos donde más 50 no quise ser agresivo este pacho es presentado por brenda beltrán real estate group y de make up center y en este pacho maestro de maestros se lo sabe de todas todas el espectáculo y sobre todo el teatro el señor gerardo tiros por favor quédate con nosotros suscríbete sigamos creciendo esta enorme como le digo desbandada de cuatachos de amigos de móndrigos y méndigos de verdad sigue creciendo esta gran comunidad de este es mi desmodo ya lo sabe bienvenidos yo soy rodrigo vidal el papo del desnome a limpiar garganta hasta se me salió la angina ahora si mi desnome mi desnome soy un loco choco tengo hartos invitados y no son del montón aceptan venir aunque no les pago y si tú te descuidas quedar esclavado abusado que rico eso no ahí se dice muy feliz me quema mucho el sol y no exagero lo que les estoy diciendo de nuestro invitado en verdad es un viejísimo logo de mar pero no porque esté viejo ni esté grande ni mayorcito no sino porque empezó súper pequeño en esta industria y hoy por hoy además de ser un gran actor es uno de los productores más importantes de espectáculos y teatro en toda Latinoamérica es un honor de verdad que nos acompañe aquí que hizo un huequito en su agenda así que vamos a recibirlo con un aplauso fuerte de nuestro desmodel al señor Gerardo giros ¡Cuánto silencio! ¡Sí señor! ¡Me quedé corto! ¡Me quedé corto! Amigo qué bonita presentación y qué agradable estar con ustedes vamos a echar desmoder ¡Sí señor! ¡Sí señor! porque usted es muy bien educado usted es muy bien portado siempre es muy formal trato todo un caballero pero lo vamos a deschongar por favor hay muy poco que deschongar lo cuidamos bueno lo que nos quede lo cuidamos hay siete pelos aunque queden cinco me voy conforme del programa va no no los respetamos los respetamos porque sabemos que porque entre más avanzamos de edad van valiendo más así es así es bienvenido tomamos asiento por favor por mucho gusto ¡Llegamos las sillas! por favor caballero muchas gracias feliz de estar aquí ahí estamos ¡ay! oye ¿con qué te recibo? ¿quieres agüita? ¿quieres un vinito? agüita natural agüita natural al ratito nos echamos un tinto ¿va que va? va que va agüita natural por supuesto oye este no 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 luego hablamos de esto no me tienes que contar es una sorpre luego hablamos eso me dejaste ahorita sorprendidísimo cañón ¿a poco no sabías? no pues no me cuentas nunca nada nunca nos vemos nunca platicamos es que eres internacional mano yo sé que andas de aquí para allá que estuviste en Estados Unidos con mucho éxito ahí andamos ¿quieres congelito? así está bien hermano muchísimas gracias mi querido Rodrigo vamos a meterme unas servilletitas para acá efectivamente después de muchas coincidencias cuando éramos más jóvenes porque aún somos algo jóvenes sí pues he sabido de ti también por tus éxitos profesionales ahora en el tema de la comunicación que tu programa es muy visto y muy escuchado y encantado de estar aquí hemos tenido carreras o trayectorias análogas empezamos como actores infantiles prácticamente los dos y es por eso que estar aquí en tu casa me hace sentir especial te lo agradezco sé que grandes personalidades de nuestro medio han estado compartiendo contigo y no quise dejar pasar esta oportunidad amigo qué bonitas palabras qué bonito hablas oye no ya vi tu éxito con las mujeres de verdad qué bonito gracias de verdad por lo que acabas de decir tan bonito a contrario a nosotros te le digo en serio sí tengo la fortuna de que nos conocemos desde bien chiquitos chavitos me acuerdo que fui de invitado una vez a papá soltero sí hace 35 años fuiste bueno más dios de mi vida dios de mi vida 35 años y el hecho que estés hoy aquí de verdad que eres un hombre que ha crecido enormemente como empresario como un señor de los espectáculos que ha crecido el teatro en México que le ha apostado y que eres de me atrevo a contar con el de los cinco número uno en latinoamérica productor de espectáculos que estés hoy con nosotros te juro que son unos asos no hombre de verdad porque independientemente que puedo decir pues si es mi cuate desde chavitos hay otra parte que se dice no es el señor tiros super productor está con nosotros y a mí me emociona mucho eso ya gracias amigo cuando quieres a alguien das gracias a Dios primero la oportunidad de compartir pero después también si eres una persona bien nacida y bien educada debes festejar sus triunfos y debes lamentar sus sufrimientos es a lo que se le llama empatía y a veces nos tardamos en entender que cuando eres empático y compasivo te vuelves un mejor ser humano pero todos estamos en la lucha de ser mejores seres humanos todos tenemos nuestros monstruos y el poder dominar esos monstruos que yo me refiero más bien a las malas emociones hay buenas y malas te va convirtiendo en un ser poco a poco más maduro he de decirte que a mi edad no me considero todavía maduro todavía tengo muchas bestias que controlar dentro de mi pero si soy una persona que festeja el éxito de los demás como el tuyo como el estar aquí como el de Humberto Zurita ahora con Papito Querido que alguna vez produje esa obra yo teniendo a Adrián Uribe mi historia como productor tiene una trayectoria maravillosa porque es es una historia de lucha nada ha sido fácil como en el caso vaya que es de lucha y el teatro además y de riesgo he perdido hasta lo que no tengo es lo que te iba a decir yo lo sé te has quedado y varias veces en calzones tal cual ahorita vengo a la francesa por ejemplo y sigue lo veo muy papitón pero sigue sin calzón porque estoy a punto de producir otra puesta en escena de Broadway porque vengo produciendo ahorita West Side Story amor sin barreras multipremiada pero sobre todo por la pandemia yo creo que todo lo que mi empresa que abrió en 1991 en cuanto terminé mi carrera universitaria todo lo que mi empresa había ahorrado no hablo de equipo de audio de iluminación robótica de video eso lo hemos conservado pero todo lo demás hablando económicamente se perdió en la pandemia todo todo lo que desde 1991 hasta el 2020 Gerardo Quiroz Producciones y ProArt habían conseguido ahorrar para seguir produciendo mis proyectos todo se perdió no lo puedo creer y por qué se perdió pues porque fuimos los más afectados los espectáculos en vivo porque no se podía ir a lugares cerrados incluso ni abiertos por el tema del contagio y entonces es una industria que abriga a más de 10 mil familias en México se quedó ni siquiera con un poco de entradas económicas nos quedamos sin nada y ahí es donde viene el tema de la resiliencia yo quiero decirte mi querido Rodrigo que si tuve momentos de desesperación no te puedo decir de depresión porque ahora ya todo es ansiedad o depresión la clasificación cada vez es más laxa ¿no? de cuando ¿por qué estás nervioso? tienes ataques de ansiedad córrele a ver al psiquiatra en nuestra época este cuate es medio nervioso y está preocupado al final yo entré en una crisis y así le llamaría Dios mío ¿qué va a pasar con la vida de mi familia? primero mi mujer y mis hijos y con la vida de mis empleados es que estuvo fuertísimo pero me perdiste lo de más de dos décadas ¿no? ¿veinticontos años? de 1991 ¿91 al 2020? son prácticamente 30 años 28 años Dios mío sí y qué golpe qué bárbaro qué golpe y entonces eso hace que tu empresa entre con deudas a un nuevo mercado en el cual tienes que volver a establecerla es como un reset ¿no? y muchos colegas dejaron de producir dijeron se acabó si de por sí perdemos cuando no hay pandemia sí mira yo he producido más de 70 puestas en escena en el país wow 70 he producido más de 20 conciertos actualmente acabamos de hacer en el festival atzan varios eventos he traído a Chayana México a Mosedades en su momento estoy hablando de conciertos ¿no? Forever Tango Raúl Di Blasio alternándolo con mi trabajo como productor de televisión en Televisa o como productor independiente y como productor de teatro musical yo di el el brinco hasta el 2003 justo con Anita la huerfanita y West Side Story Amor Chimarreras donde lanzamos a Jaime Camil y te soy muy honesto de esos 70 y tantos proyectos mi empresa ha ganado dinero en ocho y no estoy exagerando no, no por supuesto que no yo me consta como es la onda y todo tú lo has hecho pero ya te tocó también alguna vez yo le pruebo acá y le pruebo allá pero mi respeto es por eso digo así lo que me dijeron es que Rodrigo Villal está produciendo teatro en no sé dónde creo que en Estados Unidos dije que Dios lo bendiga por el amor del Espíritu Santo no porque es muy complicado híjole no es que tengas un nombre y que la gente sepa quién es Rodrigo Vidal o Gerardo Quiroz porque te vieron en telenovelas o me vieron en teatro actuando o en televisión en Papá Soltero o en una película con Anthony Hopkins no, no va por ahí eso ahorita me dices cuánto tienes en la cartera o cuánto eres capaz de obtener a través de un crédito para hacer lo que te gusta en broma cuando mucha gente me preguntaba o me preguntaba oye Jerry ¿por qué te dedicaste a la producción? yo decía es que nadie me quiere contratar más que yo mismo porque las primeras producciones no es una media verdad hubo una época en la que me había ido muy bien en televisión me contrataban para hacer campañas publicitarias como director y como productor en aquel entonces Fuller ¿se pueden decir comerciales? lo bueno es que es grabado luego lo quitan por familia o que se caigan con una lana y entonces seguimos ahí estaría mejor eso estaría mucho mejor la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se dirigí y produje muchos comerciales pero no me llamaban a actuar entonces yo decía no vaya a ser que me hayan etiquetado como Miguel el de papá soltero no vaya a ser que de aquí no venga algo igual o mejor mejor iba a ser difícil porque los contenidos familiares de la televisión de los ochentas y noventas perdóname no han regresado tristemente en Latinoamérica concordamos está bien que haya doble sentido está bien que haya televisión picante televisión con picardía está bien ¿dónde está el equilibrio de la televisión familiar? ¿de la televisión con buenos ejemplos? ¿apología? ¿de lo malo es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos y adolescentes? o enséñale cómo es el amor en una familia imperfecta como papá soltero donde no hay mamá es una familia que no tiene madre no tiene mother en el buen sentido pero que el papá es papá y mamá el papá los lleva a la escuela pero también les dice lo que no está bien los enseña a ser compartidos a ser buenos seres humanos a tener amigos sinceros a cuidarse de las tentaciones en la vida era un gran programa gran programa así es era un programa gran programa y se le extraña de verdad y ustedes tres estaban adorables si es que una familia aparte había ese amor con César realmente con César Costa si realmente tenía papá e hijos de pronto cuando llega al teatro a saludarme César o que nos estamos viendo para otros proyectos le doy un beso y se le llenan los ojitos de lágrimas claro claro y nos agarramos así para mí es mi papá claro es que mira podrás César Costa podrás ser César Costa el rock and rollero la estrella del rock and roll pero ahorita César Costa que es su punto más alto en la televisión a mí me parece que es justamente mi papá soltero un poquito antes en la carabina de Ambrosio pero bueno pero donde enamoró a todo el mundo mamás papás que decíamos ay que era un papá así era ahí correcto con ustedes pero hay algo muy importante que sucede con este programa por ejemplo la congruencia si tú actúas en la cámara aunque seas un intérprete un personaje que es buena persona y cuando tú gritas corte sales de aquí y estás preocupado por los demás o le hablas a tu mamá a ver cómo está o quieres saber si tu hijo ya hizo la tarea aunque no te conteste el teléfono a tu hijo porque a mí mis hijos ya no me pelan ay pensé que eran los demás nosotros mira si son hijos de su madre no hablamos de su pero entonces que hay congruencia es decir no dice que es si no es él no decía que era un buen papá él era un buen papá con Dani y con Fernanda nosotros no jugábamos a los buenos hijos con todas nuestras travesas éramos buenos hijos con Teresita y con Don Paco éramos buenos hijos educados respetuosos nunca hicimos algo fuera digamos de la línea recta que la vida te enseña Teresita y Don Paco y sus papis sí ok y al final le decía hace rato a una de las compañeras de aquí del programa la vida se va muy rápido Papá Soltero se empezó a grabar hace 37 años acabamos de cumplir hace una semana el día de la mujer el 8 de marzo cumplimos 37 años de que el programa salió al aire todos los miércoles a las 8 de la noche en Canal 2 el programa era el de más alto rating de la barra y tú lo sabes y marcó a varias generaciones porque el programa se repetía ¿saben por qué salió del aire? estando en el mejor momento de rating todas las familias mexicanas veían Papá Soltero o se reunían a ver Papá Soltero sí era el momento familiar reunían que palabra y es cierto sí pasaba podías a lo mejor no ver a tu hermana o a tu hermano o a tu papá todo el día hasta el Papá Soltero y se traían su lechita y sus galletitas se terminó porque había una política en aquel entonces en Televisa en la que un estelar o un protagónico no podía estar en dos programas y César había iniciado un nuevo día con Rebeca de Alba en las mañanas por eso se acabó Papá Soltero no puede ser y fue una decisión que incluso don Emilio que en paz descanse dijo todavía te voy a aguantar un rato César pero si ahorita yo permito que haya un estelar en dos o más proyectos se pierde credibilidad yo opino diferente aunque eran otros tiempos porque una cosa es ser un conductor en la mañana y otra cosa es ser un papá en la noche sí claro sin embargo era una pero lloramos hijo no tiene por supuesto claro y fue de sin avisar si no guabá no si fue tal día salen del aire prepárense llegamos desde ese día chillando todos y el capítulo es bonito el último ya lo viste no se queda el papá solo ¿cómo? 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 pues porque los hijos volamos se van entonces yo me voy a trabajar como publicista Monterrey Cesarín se va conmigo ella ya se había casado con su esposo ya estaban embarazados y ya se había casado y con su esposo había iniciado una vida lejos del papá ¿cómo se llamaba Edith? Alejandra Alejandra y así termina y se apaga la luz del departamento se queda solito ay qué motivo está ese final está pegador y ahora que somos papás tú y yo nos pega claro que nos pega los hijos estamos justo en la edad que ahorita estos desgraciados con todo cariño no están peleando ya ni nada me pasa lo mismo me mueven mi hija Jimena se fue hace qué mi amor como dos años de la casa todavía lo lloro claro espérate son cosas son cosas que hasta que no son papás y buenos papás perdóname y buenos papás nos van a entender así es como eso es ¿con quién estábamos el otro día que no pudo hablar aquí del único tema Carla? mi amor estaba aquí sentada no recuerdo quién era que el único tema que no podía hablar era que su hija cuando se fuera su hija ah Ivón Montero estaba aquí ah Ivón hablamos de lo que quieras pero no me menciona y su hija está chirris tiene nueve años once años pero le tocamos el tema qué va a pasar cuando se vaya por favor no hablemos de eso por favor y su hija y tú sabes que yo fui un papá soltero durante muchos años y estuve al cargo de mis hijos feliz de la vida por eso quizá me duele más cuando se van porque también soy muy sentimental pero mi hija a los 23 te digo bueno Marianita se fue hace casi cuatro años a vivir a España a estudiar gastronomía al basque en San Sebastián y lloré muchísimo pero es otro tipo de lejanía aunque hacemos FaceTime cada tercer día y pregunto cómo va en la universidad estuvimos ahorrando y planificando para que se fuera a estudiar a Europa y de alguna manera me fui dando la idea de que era por su por su desarrollo profesional y todo la extraño mucho acaba de venir y lloré cuando llegó leo te mando la imagen porque me grabaron de sorpresa cuando llegó sin decirme de San Sebastián los esfuerzos y los sacrificios en plena pandemia de que tengas una hija ya solo tú lo entiendes pero cuando Jimena me dijo el lunes ya me voy a vivir sola dije obviamente es una broma no pa ya es tiempo de volar me quiero independizar te amo ya tengo a dónde me voy a ir ya está todo arreglado te juro que no es un tema de egoísmo o de ego de no quiero que estés en la de papá sino el ser humano cuando va cumpliendo capítulos de su libro inminentemente piensas que tu vida aunque falten muchos años si Dios quiere que tu vida va cumpliendo con ciertas cosas que cuando era chico decían uy el día que yo me vaya de mi casa y de pronto cierras los ojos los abres y se están yendo tus hijos de tu casa por lo tanto si no aprecias cada momento y lo valoras lo malo que te dé crecimiento y lo bueno que te haga una mejor persona para dejar una huella indeleble que todos los seres humanos es lo que queremos después no te puedes quejar de no tener lo que esperabas tienes este momento por ejemplo es muy valioso disfrútalo porque en un rato más yo ya estaré yéndome de aquí feliz de estar en un programa tan hermoso tan sincero tan abierto pero podría estar triste si no valoro estos segundos de tomar agüita contigo de hablar de nuestro pasado de ver el bigote ridículo que sale aquí de mi foto o sea estoy apreciando cada momento el ser humano con el estrés se vuelve inconsciente y se vuelve un autómata todo lo hace por costumbre por hábito ¿qué pasa si en vez de por hábito y tienes en tu mente programada el que tienes que ir a hacer ejercicio por salud llegas respiras profundo y tomas tu raqueta o tomas tu toalla y sonríes y aunque te dé una flojera tremenda porque dormiste poco te pones a hacer tus pesas esos momentos los vas realmente a apreciar y tu cuerpo también lo va a reflejar más sinceramente pero como todos los días estamos preocupados porque hay que pagar las cuentas que si no te renuncia un empleado si no hay algún tipo de problema en tu vida todo eso te vuelve un poco inconsciente y entonces no disfrutas los pequeños que parecieran mínimos momentos pero que al final pueden ser los más valiosos y así es la vida se va en un ratito oye papá soltero hace 37 años ¿cómo? cierro los ojos y me acuerdo perfecto del capítulo de la navidad ¿qué hay? un capítulo que me emociona porque yo lo escribí y fue como la primera vez que me di cuenta que yo podía escribir y escribí que la mamá regresaba como Santa Claus y la mamá ya había muerto mi papá acaba de morir y por eso ahorita me emocioné porque en diciembre y todos los últimos meses con el Alzheimer yo sentí que mi papá ya se estaba despidiendo de manera inconsciente y por más que le decía papi te amo y le va un beso en la pelona yo sabía que ya no ubicaba bien qué era yo y justo lo que acabo de decir ahora ¿por qué no cuando están en vida les damos todo lo que ellos o les regresamos todo lo que ellos nos han otorgado y ese capítulo se me quedó muy grabado en Papá Soltero porque los pequeños Miguel Alejandro y Cesarín decían no disfruté a mi mamá era muy chiquito cuando murió es imperdonable que ya a nuestra edad no podamos disfrutar a nuestros padres porque ellos nos dieron la vida y porque ellos sin un afán egoísta siempre nos dieron lo poco que tenían y que para nosotros era mucho acompañarte a hacer una tarea es una labor hermosa de una mamá o de un papá sacarte de la mano a caminar llevarte a la escuela mi mamá llevaba a cinco bestias a la escuela como le hacían su bocho chocando por todos lados atropellando ciclistas pero nos llevaba la señora con una cara y con unos lentes así de tamaño para que no la vieran toda ojerosa despeinada con su bata y nos llevaba a tres a una escuela a una otra y luego iba por nosotros y nos llevaba a jugar fútbol a todos a pumitas como le hacía a cinco no a dos ni a tres a cinco bestias no sabía que eran cinco hermanos si nada más ya quedamos cuatro pero al final es este tema es para que estás aquí ya encontraste el objetivo de tu vida ya sabes para que la vida y Dios algún día dijeron a ver vas es como cuando vas a jugar fútbol y estuviste en la banca y te dicen a ver órale que vas a hacer vas a compartir el balón vas a sonreír si tu compañero la falla pero te da un abrazo y te pide una disculpa vas a dejarle algún buen ejemplo a alguien aunque sea uno pero si entras a la cancha y no haces lo correcto después no te puedes quejar que la vida no sea obediente para bien contigo no se puede y como sabemos que nos toca hacer estando aquí en la cancha con que has soñado desde chiquito tú estás haciendo lo que querías o sea lo que querías para ti cuando eras niño decías Rodrigo Vidal cerca de los cuarenta y tantos ¿dónde me lo hiciste? no va a cincuenta no quise ser agresivo es que yo oigo cincuenta y ya siento que la bruja está ahí con la escobita no no espérate yo desde los siete años yo decía yo quiero escribir producir y dirigir por ejemplo ¿no? ¿te has cumplido? sí yo también me he cumplido yo iba a hacer un comercial de niño que hiciste cuatrocientos comerciales todos los que quieras chocolate qué bárbaro sí residenciales coches dulces de acuerdo estabas en todos lados botanas alguna vez de todos cuadernos y aparte perdón que te interrumpa los únicos niños de esa época eran tú y tu hermano que estaban en todos lados no había más eran ustedes dos eran publicidad en televisión qué época ustedes dos eran las estrellas de 1978 amigo a 1991 cada quien hizo más de 120 comerciales impresionante en el caso mío era porque les gustaba cómo me expresaba y que mis cejas todavía lo siguen siendo eran muy expresivas y porque tienes la misma cara estás cañón tienes la misma cara bueno qué bueno sí bendice a dios de chavo imagínate que trajera otra no sería yo no está exacto es un impostor no pero me refiero tiene de chavito travieso además con esas cejas que tienes la expresión es de travieso y eso era lo que gustaba y entonces los productores decían además es un cuate se refirían a mí inconsciente y loco le decían que que patinara y patinaba y en el casting me decían patinas sí sí yo patino así más o menos y hacía todo sin patines y venía el día del comercial y súbete a los patines vienes en esta bajada y te das vuelta a la derecha ah ok sí me ponían los patines caída porque patinaba muy mal y yo tenía que salir como que patinaba hermoso en el spot en una bajada en lo más verdes me decía el director es que tú me dijiste en el casting que patinabas sí pero no en bajada exacto y no en el pavimento así con rollos no planito planito lo que quiera y ya te habían filmado en aquel entonces todo se hacía en cine ya te tenían filmado a lo mejor cuatro o cinco shots y ya no podían llamarle a otro porque qué onda pues se reía al final el director decía pues vamos a truquearlo tráiganse un niño que patine muy bien lo vemos de espaldas bajando y luego ya el rostro de Jerry como que patina pero no se enojaban no me corrían sino decían qué cuate tan aventado cómo dijiste de verdad que sabías patinar me pasó también con una bicicleta la verdad es que mi mamá y mi papá nunca nos enseñaron a andar en bici aprendimos con nuestros cuates y nos poníamos cada fregadazo y había accidentes seguidos en casa y también para un comercial de un fraccionamiento tenía que salir andando en bici pero una bici de las grandotas y de carreras ya sabes no se me veía ducho en el tema ¿de dónde le gastaste esa forma de ser tan aventurera tan usada tan arriesgada? yo creo que de doña Teresita mi jefa tu mamá mi mamá no sabía manejar y nos llevaba todos a la escuela en un bocho y se le apagaba en cada subida y decía bájense a empujar a sus hijos ¿cómo que bájense a empujar? y tenías que bajarte a empujar y te atropellaba para atrás en el bocho en el bocho hasta que nos enseñaron que lo puedes echar a andar en reversa con el clutch y lo puedes entonces pero ya estábamos más grandecitos yo creo que de mi mamá mi papá le compró un carrito usado un bocho creo que le enseñó una o dos veces mi papá porque mi papá en paz descanse era maestro de la universidad pero también juez pero también servidor público igual que tú y yo trabajaba 14 horas al día 15 horas al día y mal aprendió mi jefa chocó por lo menos que yo me acuerdo unas 12, 13 veces creo que no hubo muchos creo y hablamos de heridos ¿y por qué digo creo? porque una vez planchó a un bicicletudo le dijo ella todavía aparte de que lo plancha el cuate cuando se iba parando todavía abrió la ventana mi jefa y le dijo eres un bicicletudo qué insulto tan fuerte bicicletudo yo dije le va a decir no bicicletudo pero además quien tenía que haberle dicho todas las groserías del mundo a mi jefa era él el bicicletudo el bicicletudo y no y nada más dijo chécate que no venga la policía esa fue su indicación hacia sus hijos y vámonos lo echó a andar checó que más o menos se parara el señor con la llanta toda chueca y vámonos ya vivo está bien vámonos no le vayas a decir a tu papá le digo no ma Lalo no le vayas porque mira no le digo nada no le decía pero eso era seguido no fue nada más una vez pero qué padre complicidad ahí con todos al final son esos años maravillosos como decía la serie donde hice doblaje en su momento The Wonder Years ¿a poco también? sí hice doblaje como 10 años aquí en México no sabía eso tampoco a ver por qué no chisme nunca Voltron Defensor del Universo Hombres de Blanco The Wonder Years hice muchas series me enseñaron a educar la voz grandes maestros como Mario Castañeda Gloria Rocha Narciso Busquets que en paz descanse fueron mis maestros y muchos años estuve educando la voz ahí incluso estuve en la banca muchos años hasta que de pronto oye pues aquí salieron 5 loops los loops son las escenas que tenían que tener 25 palabras o menos en donde 2 o 3 actores intervenían no se podía hacer más porque se perdía la precisión y el lip sync y tenías que aprender cuándo cerrar y cuándo abrir conforme la traducción y adaptación que había hecho previamente un especialista y esos años a mí me sirvieron mucho aprendí a hacer voces características que te enseñan los maestros los verdaderos maestros y eso te da cuando regresas a un foro cinematográfico o a un foro de televisión te derramientas sabes más donde respirar porque de pronto tenías de una sola emisión de aire tenías que aventarte todo un loop porque no nada más es que la voz parezca a quien está hablando en cuanto a su edad y su complexión sino que la estás actuando es un actor de doblaje una actriz de doblaje que le está dando vida a quien originalmente sale en la cámara pero que también trae un tono de actuación y no puedes traicionar ese tono por eso de pronto hay series malísimas dobladas en otro país donde no les crees entonces pierdes la concentración porque dices no es cierto usted tiene voz de ardilla y la mujer tiene una voz en inglés sensual es un ejemplo entonces pierde credibilidad y toda la creación que hizo en su momento no sé Julia Roberts este se va a donde se va pues a que el público tenga la conciencia de me estás queriendo engañar con el doblaje y el doblaje al contrario si está bien hecho te da una dosis de verdad cuando hay una empatía entre lo que parece y lo que escuchas y es una gran escuela yo la verdad creo que viví casi 10 años la televisión me alejó del doblaje pero también la gente que me quería porque unos ya fallecieron en el doblaje me decían Jerry es momento que te vayas y yo preguntaba el por qué me decían porque tú tienes talento para más según ellos nosotros ya nos echamos aquí 40 años por ejemplo los que decían los maestros y de haber sabido nos hubiéramos ido a un foro de cine o a uno de televisión como las oportunidades que tú estás teniendo pero ya nos convertimos en cautivos del doblaje ya vivimos de esto ya hay muchos personajes que tienen mi voz entonces ya no los puedo votar de alguna manera hay una certeza a ti como actor de televisión y de cine no te dan la certeza de que después de este programa va a ser una telonera y luego otra y luego otra cuántas veces nos ha pasado cuando éramos solamente actores gracias a Dios nos hemos diversificado que te llamaban para una película y pasaban cuatro meses y no había otra película tenías que estudiar y ahí es donde yo empecé a hacer doblaje dije voy a aprender una nueva especialidad el doblaje es una especialidad de la actuación pero que lo que he aprendido y me doy cuenta escuchándote también también lo platicamos fíjate con Rubén Cerda gran actor de doblaje también Rubén creo que todos los actores saludos mi querido Rubén y te paso además creo que todos los actores estuvo en el programa 39 en el 39 sí se acaba de ir ahorita ay que bonito y estamos cerrando contigo la temporada de grabación 40 es el número de la suerte entonces exacto Dios te oiga creo que todos los actores deberíamos de si no por lo profesionalmente siempre estudiar capacitarnos en doblaje es una maravilla nos ayudaría muchísimo y los cantantes que además son actores de doblaje los admiro porque también al cantar las buenas adaptaciones traducciones adaptaciones es magia todas las películas de Disney que en los niños chiquitos porque si te fijas en las de adultos hay muchas canciones que se quedan originalmente en inglés o en francés o en alemán pero cuando son productos especialmente para niños las canciones se traducen y se adaptan sí entonces las cantantes mujeres que casi todas hacen voz de niño de niña y de mujer por lo mismo de la dificultad se convierten en verdaderas maestras o maestros del doblaje pero también de la actuación o sea que hay cantantes famosos que cuando hacen doblaje dicen wow esto no lo hace cualquiera y te sientes bien como actor cuando yo me he dedicado a la actuación de saber algo más de algo que nos gusta tanto a ti y a mí que es la interpretación aprender a manejar tu voz hay actores consolidados que no saben aún manejar su voz o actrices o no saben más que hacer la voz de Rodrigo o de sí la misma siempre pero si les piden algo más agudo para darle otro peso específico al personaje dicen no me voy a sentir fingida o fingido y si es cierto no le sale pero aquellos que entrenaron Rubén Cerde es uno de ellos la voz se dan cuenta que hay una magia detrás de el que te vayas 10, 12 horas a una pantalla y estar con sus audífonos entrar justo en el momento salir cerrar la boca cuando el personaje lo cierra si respira tú también tienes que respirar porque si no se oye falso es un arte un arte es un arte un arte y en México sé que ya critican en otros países de Latinoamérica y dicen que eso es un lugar común el que en México se hace el mejor doblaje de habla hispana yo lo sigo creyendo creo uno porque es un acento neutro el de nosotros o no tan cargado muchos han decido ay no es cierto tú no te das cuenta pero si cantas al hablar como buen chilango pues si pero que bajó mi hermano no es lo mismo no nos comemos letras si dice espérame esto está hecho en Cuba o en Puerto Rico y en México de alguna manera es neutro y en cualquier país de habla hispana lo pueden entender de manera perfecta que eso ha sido un parte del éxito de nuestra televisión totalmente que nos entienden de todos lados yo veía Starsky Hodge cuando era chavito y pensaba que esa era la voz del güero si de Starsky no pero la voz es otra que tiene correcto ah será este tu maestro no no quiere decir la voz uno no sé uno lo hace hacer era Liñán era Liñán que voz rojo oye y de aquel entonces Víctor Alcocer por ejemplo Don Gato y su pandilla hay leyendas Jorge Roy pero que increíble que nos tocó esto y nos acordamos y los conocimos Andrea Cotto en mi mente vienen Gloria Rocha Narciso Busquets verdaderos maestros que alguna vez hicieron teatro los atrapa la regularidad del doblaje aguas con eso la regularidad quiere decir pues yo tengo mi sueldo como tengo tres o cuatro o cinco fijos así se dicen los personajes que hace siempre que ya es tu voz está perfectamente reconocida como que es tu voz caracterizado o no y sé que por lo menos si esta serie dura dos años tengo dos años de trabajo porque dos años la van a pasar en México es un ejemplo 108 capítulos pero como actor de teatro si al productor siento como que me sume el oído si al productor de teatro se le cae la taquilla la actriz y el actor se van a su casa no me voy a seguir pagando una nómina si no estoy vendiendo boletos pero en doblaje es un mercado seguro y esa regularidad atrapaba a muchos talentosos en el doblaje que ya no lo veían como escuela como en mi caso ya era su modus vivendi para toda la vida y ahí se morían en las salas de doblaje hasta hace unos años ha habido ciertos movimientos para reivindicar a las actrices y actores de doblaje de que tienen que ganar más dinero y que tienen que ser reconocidos por eso ahora en las películas ya ves el nombre de los personajes antes eran artistas anónimos injustamente cuando que veías una serie o una película decía como Rodolfo Rodrigo Vidal nunca ni salía tu nombre ni sabían no es tu voz Rodrigo si ah yo te vi en Voltron defensor del universo ay eres tú y eres si wow es que se parece a tu voz no soy yo entonces ya si alguien ahora va a ver una película doblada porque tú eliges y ves al final pasan los nombres de todas las actrices y actores que prestaron su voz y eso es justo pero es tardío debió haber sucedido hace 30 años desde mi punto de vista y ahora que estás tú tan clavado en la producción ¿extrañas todo este mundo? ¿te gustaría volver de pronto? ya no ¿no? sí extraño perdón ¿otra agüita? otra agüita sí, sí ¿qué extrañas? quizá la televisión no las horas largas en el foro pero sí la imagen y el reconocimiento que te da estar por ejemplo en una serie o en un programa de televisión que tiene un buen mensaje tú y yo ya estamos más allá del tema de ay qué bonito se siente que te den este un obsequio porque eres famoso o o que te den una carta de amor anónima o que te pidan un autógrafo o que o que se quieran sacar una foto contigo eso está padre porque es un recuerdo pero en mi caso y creo que también en el tuyo te conozco y siempre ha sido muy sencillo no era lo más importante dedicarse a la actuación para mí lo más importante cuando me dediqué a la actuación de lleno era poder interpretar personajes diferentes a mí no solamente física sino ideológica y psicológicamente emocionalmente te diría y aprender de ellos y llevarme a ese personaje con lo bueno a mi casa a veces se te quedaba el acento o se te quedaba alguna característica específica de ese personaje pero Gerardo se quedaba con algo bueno de Miguel por ejemplo al grado que les voy a contar un secreto nuestro escritor Carlos Aguilar nos entrevistaba en la comida o en el desayuno como si simplemente quisiera sacar la plática a todos los personajes como va tu vida mi Jerry bien como va la universidad padrísimo le digo pero fíjate que ahí tengo dos novias o sea una que si es mi novia y otra que está muy guapa pero no me cae tan bien como la otra no sé le platicaba ahí una anécdota a ver y como es una de ellas pues es alta tiene un cuerpazo y me anda presumiendo para todos lados y yo me tengo que subir a un banquito porque mide como unos 75 y la otra entonces yo le platicaba como era la otra y él se lo quedaba en su mente y luego me decía oye te veo triste ¿qué traes? le digo no pues es que ya me voy de mi casa ya me voy a independizar y ¿a dónde vas a ir a vivir? no pues un departamento en pasos de Tasqueña y voy a tener que pagar tanto y voy a sacar un crédito pero voy a tener que vender mi carrito para que me alcance ya sabes corte a la siguiente sesión de grabación de Papá Soltero Miguel mi personaje se iba de su casa se despedía de César o tenía dos novias y no sabía por cuál decidirse y todo en tono de comedia ¿qué pasaba? que entonces Gerardo le prestaba a Miguel ciertos detalles y experiencias de su vida y Miguel se veía muy natural a mí mucha gente me decía ahí te va otra anécdota bueno esas señores si dicen que yo lo dije voy a decir que sí es cierto el que Carlos Aguilano se entrevistaba a todos se juntaba después con un psicólogo familiar y escribía a partir de la segunda o tercera temporada mucho lo que nos pasaba a nosotros ¿y tú te das cuenta en ese momento? claro sentí este escalofrío oye pígame yo te platiqué esto se moría de la risa pues sí este es un programa muy natural y sí es cierto pero la fórmula no estaba mal muy buena pero la fueron descubriendo sobre la marcha todos los proyectos van madurando claro no me digas que mi desmoder en el capítulo 40 un gran invitado presente fue un programa igual de bien organizado bien estructurado que en el capítulo 2 o 1 había la misma voluntad había el mismo amor había las mismas ganas pero no había esta armonía y este ambiente de tranquilidad donde todo mundo sabemos qué tenemos que hacer a qué hora llegar con quién hablar eso solo pasa cuando ya maduró como tú cuando vas madurando como ser humano hay cosas que ya entiendes mejor pues papá soltero en la segunda temporada o tercera entendió el escritor que teníamos que prestarnos Miguel a Gerardo Cesarín a Luis Mario y Luis Mario a Cesarín cosas de nuestra vida porque porque estábamos retratando una familia actual de los años 80 y 90 con las mismas necesidades y con problemas muy similares en la escuela ¿no? aquel capítulo donde cachan a Cesarín copiando pues a Luis Mario lo cacharon igual que a mí copiando alguna vez en un examen pero verlo en la tele nos gustaba decías wow o sea que si se si se vale no que sea correcto si se vale de vez en cuando copiar pues cuando no estudiaste huevas todos nos identificábamos si no estudiaste huevas pues tuviste que copiar porque si no en tu casa te daban por no pasar ¿no? claro y nos identificábamos todos yo creo que la parte realista y la parte común de lo que a una familia de la colonia del valle le pasaba se multiplicaba por cientos de miles de familias porque de una u otra manera se veían reflejados los hijos y los padres ahí y les gustaría tener un papá que te dijera a ver siéntate aquí si fumas no es porque yo no quiero que fumes es porque te amo y porque no te has dado cuenta que lo más importante que tienes en la vida es tu salud no fumes hijito ay pa es que Armando me convidó y pues quise ver que bueno ya probaste ya te diste cuenta que hasta te mareaste menso ok ahora imagínate lo que le pasa a tus pulmones y a tus neuronas ok así que no fumes hijo no era no debes de fumar no era dogmático o sea no era ni didáctico ni dogmático era empático pero también era empírico o sea en mi experiencia yo siendo una figura del rock and roll me dieron a fumar dos o tres veces y yo por querer quedar bien fumé y bendito sea Dios jamás se me dio el vicio pero mis amigos y mencionaba los nombres que fuman tienen una tos de perro su piel está verde o gris y no hacen ejercicio y es gente que huele mal ¿para qué fumas? dime una cosa buena que te da el cigarro me quita los nervios no es cierto después te dan más nervios porque te altera la presión este tipo de cosas en el programa sembraban cosas positivas porque todos somos falibles y todos nos podemos equivocar pero ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar en el error? o ya lo analizaste y quieres otra cosa para tu vida ¿qué prefieres? y obviamente el público extraña en la televisión contenidos así ahora ves violencia ya estamos hartos de violencia en los noticieros en la vida misma cuando vas en la calle te le cierras a alguien sin querer porque no viste bien y te bajan y te quieren golpear la manejada aquí en la ciudad ah que bárbaro pero es un ejemplo como para que aparte prendas la tele y veas a dos cuates peleándose a uno con una puta amenazando a otro perdóname luego ¿por qué nos quejamos de tragedias que suceden en escuelas o en familias? porque estamos haciendo apología de la violencia como seres humanos no estamos aprendiendo que la televisión el cine y el teatro también son para lograr una mejor forma de vida a través de la conciencia una mejor filosofía no quiere decir que sea lo más importante pero ¿a poco no puedes entretener y divertir en televisión sin utilizar malas palabras? ¿no está peleando una cosa con la otra? ¿escuchaste alguna grosería en Papá Soltero o en Tres Generaciones? nunca ¿o en nosotros los Gómez? no y tenían mucho mejor rating que los programas de albures de aquel entonces que había pocos por cierto ahí hay un mensaje ¿pero qué estamos haciendo con la televisión actual? vender a como de lugar vender 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 lo que sea ¿y qué vende? el morbo ¿y cómo atraes el morbo con algo escandaloso? parte de lo escandaloso la violencia creo que se ha exagerado con los contenidos de televisión creo que hay un abuso del televidente por eso me da mucho gusto que haya ahora plataformas que haya on demand y que cada quien pueda ver lo que quiera porque yo no me voy a contaminar solo porque es gratuita la televisión abierta con contenidos que a mis hijos o a mi esposa o a mí nos hagan dudar de que estamos aquí en el mundo para ser mejores no porque seas débil de carácter pero caray si ves diario cinco veces al día una telenovela no quiero hablar porque está bien trabajo y es bendito pero ¿qué proponen malas costumbres o malos hábitos? ¿qué esperamos del público entonces cuando sale a la calle? no, les impacta muy fuerte claro ¿qué esperas? a veces los creadores de contenido productores no saben no tienen la conciencia de cómo va a impactar esto a la sociedad pero ¿qué vende? ¿qué vende? ¿qué me da rating? y tú la televisora dice pues hazte una hazte una esa o cultura está descomponiendo a la sociedad al grado que ya hay un poder antes había el poder legislativo el ejecutivo el ejecutivo y el judicial ahora está el lago poder perdóname antes incluso de ese estaba el cuarto poder que era esto los medios de comunicación no la prensa solamente la prensa es un solo medio hay muchos medios pues está desbancado el periodismo por ejemplo por el lago poder y es muy triste no es con lo que yo soñaba de niño yo salía a jugar fútbol con mis cuates me metí a las nueve de la noche ni quien se diera cuenta podía cruzar la calle sin problema ahora pequeñines jugando en la calle desaparecen por cinco minutos que se distrajo cuatro minutos su mamá ¿qué estamos enseñando en la televisión? sintonízate un noticiero el que quieras de diez notas de ocho columnas ocho son violentas o son malas noticias entonces hay un momento en el que el ser humano dice ya por favor y otros mal educados dicen entonces no está mal sale en televisión todo el mundo lo hace ¿por qué me voy a trabajar ocho horas diarias para ganar quince mil pesos al mes si me puedo ganar treinta robando ahorita y comprando una o alguien díganme a lo grave que hemos llegado a lo delicado como sociedad obviamente en los contrastes socioeconómicos como los de latinoamérica y centroamérica todavía es más grave porque los de primer mundo son los que consumen pero aquí y allá tienen acá se consume tristemente y no tienen con qué y eso ha generado tristemente una sociedad enferma y mucha gente dice no me preocupo por mí me preocupo por mis hijos no me preocupo por mis hijos me preocupo por mí porque si nos quedan a ti y a mí veinte treinta años de plenitud yo no quiero vivir esto yo estoy buscando un país a donde irme a vivir porque yo trabajo desde los once años yo no me merezco salir a la calle y que mi vida esté en riesgo tú sí y tus gobernantes ¿qué hacen con los impuestos que pagamos millones de ciudadanos? de ciudadanos lo primero que tendrían que hacer dentro de los servicios básicos es la seguridad esa es una de sus tareas porque tú no te puedes desarrollar sanamente como ser humano si no estás seguro en un ambiente de calma de paz ya no hay un ambiente de paz en este país perdón no quería yo entrar en estos temas pero estábamos hablando de los contenidos de la televisión y a veces tristemente en el cine pero en el cine es diferente checas la cartelera ves el trailer sabes de qué se trata y dices si voy o no voy pero la tele es gratuita es un riesgo se prende y se queda en la casa y hay niños de ocho años que están viendo que en una telenovela están acosando a una mujer mérame y se ríe y pregunta ¿y eso qué es? ¿qué le explicas? le cambias y el que le cambias está en una nota roja hablando de otras cosas negativas coincido contigo es muy delicado el contenido en televisión abierta y ahora lo que les importa es vender como todo desgraciadamente se va pudriendo con el dinero y con los intereses creados pero bueno hablemos de cosas más agradables no pero de acuerdísimo contigo te apoyamos por eso es que tú me encanta llegas a crear contenidos como lo que vimos con Mariano por ejemplo por ejemplo Mariano en tu vida que quieres meter cosas positivas buena onda y qué crees te cierro la puerta hice una serie que se llamó bajo el mismo techo que yo la producía y la dirigía que era como un papá soltero más de los dos mil hermosa la serie con mensaje bonito familiar con José Elías Moreno Laura Flores con José Elías perfectísimo con Imanol Landeta Juliana Peniche y les puse los nombres de mis hijos y agarré de modelo a mi familia ¿y qué pasó? un año al aire un año mucha gente dice wow te fue re bien un año al aire sí pero ese tipo de aunque no los realice tu servidor ese tipo de contenidos tendríamos que tenerlos a la mano a la vista al oído y no los tenemos o sea no hay una programación que yo diga puedo dejar a mi hijo media hora acá mientras yo me meto a una reunión de Zoom no y tienes que checar su celular porque también los contenidos digitales ya son peligrosísimos cañón peligrosísimos bueno que a nuestra edad nos espantemos cuando estás viendo el de pronto el X lo que era Twitter y dices ay ¿por qué me enseñas eso? si unas imágenes que no tienen porque tienen tu cabeza sí correcto porque todos todos somos vulnerables sobre todo si eres una persona de buenos sentimientos en general yo por lo menos nunca he pensado en algo malo hacia alguna persona me enojo y me defiendo cuando creo que se está cometiendo una injusticia o en mi contra la gente que quiero sí pero tengo buenos sentimientos naturales igual que tú te mereces ver cosas buenas te mereces buenos contenidos entonces te vuelves muy selectivo pero el productor o productora que no entienda amigo Rodrigo que tienen una responsabilidad social yo sí la entiendo de mis 77 obras solamente una no sé si la viste sin tetas no hay paraíso tenía un contenido fuerte pero era de denuncia no era de apología era de denuncia todas mis obras Anita la huerfa Anita este vaselino a mi mujer la aguantas tú celos dije Shrek Rock of Ages Cats amor sin barreras tienen que dejar un mensaje positivo porque estoy arriesgando mi tiempo lo que Dios me ha dado a entender lo que he aprendido y el dinero de mi familia tengo que dejar por lo menos algo bueno en esas 300 o 400 personas que me ven diario pero si tú mismo por hacer dinero empiezas a hacer desnudos en el teatro albures y cosas así perdóname no puedes quejarte de la sociedad que tienes yo si me puedo quejar porque mis contenidos siempre han sido sanos en todos en todos tienes una obligación me encanta de donde bien todo esto de la casa igual tus padres eran así esta educación tan tan formal tan tan conservadora y luego tu crecimiento con papá soltero también te influenció porque por supuesto que me encanta como piensas sabes que amigo mi papá es bueno fue hijo de una madre soltera o sea mi abuelo muere cuando mi abuelita era muy joven y muy guapa de Guadalajara y le pide ayuda a unos amigos que necesitaba trabajo y entonces se vienen a la ciudad de México mi abuelita con mi papá y mi tío Enrique de la mano chiquitititos solita sola y le dan en una oficina descentralizada del gobierno le dan un trabajo mínimo pero bueno y lo sacó adelante a los dos sin necesidad de hacer más que lo correcto lo correcto te lleva más lento a donde quieres llegar pero puedes dormir más tranquilo y puedes pienso tener la autoridad moral de decirle a alguien oye eso no es correcto incluyendo a tus hijos mi padre estudia la licenciatura en derecho bueno mi abuela le paga como puede la escuela a los dos obviamente escuelas públicas pero aunque vayas en una escuela pública hay gastos hay gastos cuadernos un informe pobrecita mi abuela crecen y mi padre estudia la licenciatura en derecho en la UNAM estudia en la prepa la prepa nacional o sea realmente siempre fue un buen estudiante pero siempre se acercó al tema de la justicia a través del derecho él murió hace dos tres meses y fue juez hasta 15 días antes de fallecer juez de paz maestro de derecho administrativo entonces siempre hablar del estado de derecho siempre hablar de la constitución política siempre hablar de hacer lo correcto aunque sea el camino más lento o más largo es algo que nosotros respiramos desde pequeños ¿no? pero además te das cuenta que siempre hacer lo correcto te lleva a mejores lugares no solamente aunque sea lento pero también te llena de satisfacción y perdón desde los 14 o 15 años ya sabes lo que es correcto y lo que no hayas tenido la educación que sea hayas estudiado en cualquier escuela todo lo demás es maña todo lo demás es trampa todo lo demás es abuso hay que volver a las bases y las bases son el amor el respeto el mandarle buena energía a los demás aunque a veces te mandan muy mala energía y en nuestro medio la envidia es el peor enemigo Dios mío qué canijo es mira que también lo que me gusta es que lo podemos hablar de hace 36 años Dios mío pero a mí en los últimos 4 años Jerry me ha tocado conocer gente mala onda que hasta te da miedo si dices no no puede ser oye si nos tiró mala onda si habló mal de nosotros si esto nos hemos metido con ellos y gente a la que le das trabajo a veces entonces no solamente son mala onda sino son malagradecidos está cañón Dios de dónde viene eso si yo te estoy tirando buena onda confía en ti te di una chamba te pagué a ver en la pandemia me tardé en pagar a mucha gente pero no había ni trabajo bueno les regalé sus despensas a todos mis colaboradores porque ya no podía pagarles el sueldo pero les pagué pero ahí estabas y nunca te escondes no no pero aquí estoy te tardas no oye ven el lunes no te puedo pagar el jueves es un ejemplo y a veces dices oye de veras tú hiciste ese comentario de verdad veniste a quitarme gente de mi empresa a robarme talento eres capaz de eso cuando yo hasta te pagué para eso es un ejemplo pero como esto es en mi vida de productor que empezó en 1991 tengo ocho o nueve casos lamentables que seguramente esas personas no pueden dormir tranquilos porque híjole a menos que seas un cínico o cínica pero si tú te robas algo una idea a un colaborador dinero ¿te han robado ideas? a mí hasta me han hackeado y se me han adelantado en la compra de derechos de obras de teatro me han hackeado mi correo por ejemplo y de pronto una obra que yo ya iba a pagar vino fulana o fulano espérame pero si es mía es que me ofrecieron más y así me ha pasado con directoras o actores que he tratado de contratar me dicen ¿qué crees? ya me voy a tal obra no, pero esa obra no estaba todavía programada es un medio complicado pero en general todos los medios en donde puede haber un camino de éxito porque los doctores prestigiados los juristas prestigiados los conductores los actores los productores están a la vista de la vida pública somos más un centro de atracción para los envidiosos ¿y qué crees? soy bien malo para leerlos yo confío en todo mundo venga oye Jerry vengo a pedirte el trabajo sí pásale y semana y media después de pronto te falta dinero de la taquilla o checas en las cámaras que dijo o que hizo algo en contra de su propia empresa y ella o él cree que no te das cuenta y ya lo sabes y dices órale ¿por qué si yo te confío en ti? ¿con qué se paga la confianza? ¿con lealtad? ¿o no? claro con agradecimiento y hay muchas maneras de agradecer una de ellas es ser correcto si no tienes algo bueno que decir de alguien cállate ¿no? sí por supuesto eres esclavo de tus palabras y amo de tu silencio y yo he cometido errores de a veces hacer comentarios que no debo hacer pero al final como tú tengo buenos sentimientos y quiero que la gente esté bien la vida es un ratito hombre muy muy rápido ¿cómo te van a recordar? me enseñó Gerardo producción sin ningún celo me presentó a fulana o a su tano yo he llegado tontamente a presentar a mis patrocinadores y en una de esas al año siguiente oye ya no te voy a patrocinar ¿por qué? porque estoy patrocinando a fulana ¿cómo? pero yo te lo presento sí pero me bajó el precio y me ofrece más cosas ¿qué haces? ¿aprender? azotas una o dos puertas mientras madres aprender dice mi amigo yo no aprendo ni así porque tienes un corazón y una esencia natural puedes decirme tonto pero me cuesta trabajo ser malicioso o sea si yo conozco a alguien aquí en el foro pienso automáticamente que todos son buenos porque lo siento a la vibra pero tú no sabes si cerrando aquí la puerta van a decir ay qué entrevista tan chafa bueno pues ya es tu es tu esencia pero en general creo que los seres humanos en este país la mayoría somos buenos la mayoría cuando te digo somos más los buenos es que si salgo a la calle y me subo a un autobús te aseguro que de los 45 43 son buenas personas que vienen de trabajar de ganarse el pan coincido contigo de sonreírte si los saludas de contestarte el saludo y va a haber dos que dices buenos días y dice pues un amargado pero uno de 45 sí sí el otro día en el vapor pongo mi musiquita fregón en semi pelotas rasurándome llevando el ritmo no me hagas pedir porque te hubieras ahorrado y entra un tipo como de un 85 perdón si me moví y te ay te tenía que avisar para que no brincara yo ¿qué pasó hablando? me he abusado hombre no yo y para se pone su toalla y me dice ¿qué? ¿la música es necesaria? le digo no si te molesta la quita sí sí me molesta ¿pero con esa actitud así? le digo pero está padrísima esta canción ¿no la has oído? es cristiana le digo no no sí me molesta si yo no vengo a eso que tengas un feliz día puse mi toallita con mis miserias tapándose agarré mi canastita con mi jaboncito mi bocina esperé a que saliera y me metí le subí todo el volumen por supuesto pero ahí hay un mensaje ¿no? si tú estás amargado no amargues a los demás respeto el porqué estés amargado o amargada y no voy a permitir que me amargues a mí tampoco pero pues yo son las nueve cacho de la mañana ¿no? me estoy rascando las guayabitas aquí en el vapor me estoy rasurando estoy feliz la música me da una esperanza de que hoy va a ser un buen día a lo mejor estaba un poquito alto el volumen no le bajo pero baila conmigo papá no a mí sí me molesta perdón yo no vengo a esto así ha de ser su vida correcto pero me encanta cómo eres positivo tú vaya cómo quieres cambiar o sea tú sí quieres cambiar de alguna manera quieres lo que decías quieres dejar algo de ti en el mundo lo quieres hacer aunque sea de manera automática ya te hice una pregunta hace rato tú eres la persona que soñaste cuando eras chico a los 50 años o sea todo el mundo te decía ¿qué quieres ser de grande? vamos a hablar de dos ámbitos el profesional y el personal la respuesta obvia a qué quieres ser de grande era señor o qué quieres ser de grande papá ¿no? pero yo siempre el tema de quiero ser papá era maravilloso el grado que tengo así mira una mano de hijos gracias a Dios ¿tienes cinco? nada más igual que mi mamá nada más exacto pero hay otra parte ¿cómo quieres ser de grande? ¿qué quieres ser? y ¿cómo quieres ser? yo todavía no soy como quería ser desde niño todavía tengo que ser más paciente he perdido un poco de sonrisas hay cosas que me duelen y que no sé cómo traducirlas hacia el bien en ciertos momentos pero todavía no y estoy cerca espero estar cerca de ser como quería ser pero estoy muy cerca me va al espejo y digo ya te ves medio talladón pero todavía brillan tus ojos el brillo en los ojos es clave cuando alguien quiere ser feliz o está queriendo vivir un proceso de felicidad o incluso lo está viviendo odio la injusticia no soporto el abuso en cualquier expresión no venimos a eso y el abuso no solamente entre seres humanos que me duele mucho el abuso con los animales me pone muy mal son seres inocentes ingenuos y dependientes de tu bondad o de la de la realidad de ese momento no quieren más que dormir y comer y acompañarte hablo de los domésticos y ver que hay gente que los maltrata o que los golpea o que los quema me hace sentir muy decepcionado del género humano en general y al cual pertenecemos todos nosotros hay muchas realidades en tu vida que las empiezas a conocer desde niño a veces cuesta trabajo sonreír porque aunque tu vida esté acomodada de cierta manera la vida de otros seres que amas no está acomodada o están sufriendo o están sufriendo alguna injusticia o no la están pasando bien y hay muchas veces hay muy poco que hacer porque aunque lo hagas hay cosas que no van a cambiar yo respeto a los aficionados a la fiesta brava pero el otro día que me preguntaron que qué opinaba dije por Dios se me hace retrógrada se me hace un abuso que alguien con razón y con arma ante los demás a un animal y que lo hayan entrenado para eso a mí se me hace de la época de las cavernas hombre los puristas van a escribir algo seguramente en mi contra los que les gusta la fiesta pero no me importa pero no me pueden decir que es una gran fiesta el ver como a un ser ingenuo a un ser inocente a la vista de los demás y con engaños wow tiene todas las agravantes premeditación alevosía y ventaja con un animalito como ves y los que patean perros en la calle o los atropellan o como ya están viejitos los sueltan ya no vámonos y se arrancan en el coche ya los dejan cómo le llamamos a eso esos son seres humanos dignifican a nuestra raza a nuestra civilización no señor y ese tipo de cosas de pronto van apagando nuestra mirada vamos perdiendo el brillo a veces porque vemos y sentimos y pensamos cosas que no deberíamos es una lucha constante es lo que te iba a decir hay que volver cómo vuelves a creer en la humanidad es una lucha hoy te decepcionó y otra vez tienes que y algo que todavía yo tengo que seguir haciendo es acercarme más a Dios creo que ahí hay un camino no creo ahí hay un camino música cristiana más agüita quieres un vinito ándale uno tinto pero fresco merlot ah quien te dijo papá que chismosos acá Natalia Natalia que todo te tiene que ir hasta ceviche te trajo no te duermas te trajo cevichito y todo te estoy viendo Natalia lo quieres al tiempo o friecito el vinito como lo tengas estás de los dos te metieron uno fresco papá que va y al rato hablamos sí 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 por supuesto espérate no viene a vender no como no ya te molaste y es el patrocinador de todos nuestros programas y todo ya patrocinador del canal de los shows oye con quien tengo que hacer esa negociación contigo ya te molaste que salga vara por favor oye no tengo amigos como tú la pura botana mexicana al chile solamente si es algo económico o a intercambio no me hagan ahorita soñar demasiado oye aprovechando eso cuéntame de dónde nacieron las botanas cuéntame de una vez para esta cámara yo creo que es mejor de este lado donde tú quieres como productor aquí Chris Cross sí señor master aquí cerradito en medio sí señor vamos bien guapo dijo el payaso bien guapo mi amigo por favor eso chico de dónde nace la marca déjame traerlas para que me las enseñes y nos presumas a todo híjole es este qué bonito está mira es tuyo es tuya la marca aquí está el logo de tu hermano aquí está aquí está el logo de Jerry en qué momento tienes este bebé que tampoco me enteré yo creo que van a ser casi dos años pero tiene que ver con la crisis de la pandemia yo no pude hacer como tú lo que amo que es producir que es transmitir ideas sentimientos y emociones a través del teatro o a través de la televisión por la pandemia y en una gira con todas las precauciones del mundo a Guadalajara con Sadri Night Fever fiebre de sábado por la noche venía yo al lado de Memo Ríos Memo Ríos aplausos Memo Ríos Memo Ríos por supuesto así es por cierto murió hace poco ¿verdad? ¿no murió? no murió a todo siempre ¿quién fue el que murió? perdón esa parte si hay que editarla esa parte edítenla ok gracias salud salud don Memo le mando un abrazo enorme sí pero queda editado la parte va cuando yo digo iba yo con Memo Ríos y entonces inmediatamente cortamos esto donde él dice saludos don Memo ok todo lo de en medio se bota sí por Fabius sí señor perdón usted no Dios mío es como si dijeras que el señor ya se rasuró ay no estás hablando o es Gandalf o es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Darwin Bebito y Coleardo ahí está exactamente exactamente total que para no hacerte el cuento largo ibas con Memo Ríos iba con Memo Ríos y con Alex Irvent en el avión llegando a Guadalajara me quedé dormido y dentro de mis sueños no han tenido sueños nerviosos sueños nerviosos que se producen por el temor y yo le decía a Karen a mi mujer todos esos días es que no puedo dormir es que algo me está preocupando en el fondo lo que me preocupaba era perder mi teatro yo tengo construido un teatro en el 2018 con todos mis ahorros el teatro centenario Coyoacán en un en un lugar de una empresa que se llama Secu Coyo y todos mis ahorros se fueron en construir el teatro pues con lo que involucra un teatro no solamente aplanarlo construir los desniveles para que fueran las butacas mecánica teatral este una terraza para orquesta escenario todo lo que involucra y me siento muy orgulloso porque un actor o sea un ex actor que estuvo ahorrando su lanita desde los 11 años un actor uno no dejas de ser actor que hoy te estás clavado en otra cosa pero yo no eres ex actor bueno pero en aquel o sea todo surge de la inquietud de un actor de querer tener algo más y no ser nada más obediente a un director o a un productor no está mal ser obediente pero hay una edad en la que dices quiero aprender más y hay un proceso y a veces en este país para que te vaya mejor te tienes que arriesgar y a veces ese riesgo se pierde y a veces ese riesgo se convierte en algo maravilloso yo mi empresa tiene un international licensing que permite hacer puestas en escena del West End de Londres de Madrid de España de Broadway de Nueva York a ver que eso existía si cada que tú obtienes una bueno te estudian todo porque quieren saber si su franquicia vamos a llamarle así si su licencia está en buenas manos porque en el mundo han soltado licencias que han sido mal usadas o demeritadas por una falta de calidad de la producción tiene mucho sentido que eso ya lo hablaremos no claro tiene mucho sentido a ver tú tú si ahorita quisieras volar un Learjet podrías aunque tuvieras aunque fueras autodidacta y hubieras visto dos o tres tutoriales en YouTube de cómo se vuela un Learjet no lo podrías hacer de ninguna manera necesitas estudiarlo pero también necesitas practicar una cierta cantidad de horas vuelo para soltarte la vida de tantas personas bueno igual un negocio que ellos han que los han invertido y que han difundido en el mundo lo van a poner en manos de Rodrigo o de Gerardo o de quién lo voy a poner a ver qué estudió Gerardo qué obras ha hecho Gerardo qué elencos ha tenido Jerry a ver los videos de cuando hizo Cats 2013 ahora la primera vez que yo produzco un Big Format Play fue 2003 2004 las dos que te comenté hace rato Anita la huerfanita y amor sin barreras que ahorita la tengo también en cartelera los espero a todos ay depende cuándo sale al aire este programa este podcast no lo hemos programado brindemos por la bondad y la buena voluntad de los seres humanos que cada vez es menos pues salud señor salud 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 y por nuestro gran invitado del día de hoy yo me siento honrado de estar aquí platicando con un amigo a veces la vida se va tan rápida que no puedes compartir lo bueno que te da satisfacción y lo malo que te da crecimiento se vale cometer errores pero te conviertes en un mejor ser cuando no solamente aprendes de ese error sino que no lo vuelves a cometer hay quien aprende el error y lo vuelve a hacer Dios mío a mí ya me ha pasado a mí también sí pero ya nuestra edad cada vez tiene que ser menos claro por favor por favor depende de ti en mi caso a veces digo por qué me enojé hoy con tal cosa debí haber respirado me debí haber callado y no debí haber reprochado tal cosa por decir eso tienes un temperamento fuerte a un colaborador solo cuando siento que me quieren ver la cara o que están abusando de mi buena voluntad todo lo demás lo controla a ver tú cómo cómo reaccionas tú cuando alguien te está mintiendo en tu cara de algo que tú ya sabes y tienes pruebas de que no es así y que tiene que ver por ejemplo con dinero o que tiene que ver no con dinero con la honorabilidad de alguien no te enchiles absolutamente y a lo mejor al principio le di no yo tengo tres o cuatro caminos antes de oye no 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 pero ya viste que y si siguen defendiendo la mentira si me puedo enojar mucho ahora no soy ni violento ni nada pero son las partes donde digo qué necesidad pero bueno hay que aprender de los errores vamos a hablar de regresamos acá mexicana al chile ok vamos a ver resulta que venía yo en el avión aterrizamos en Guadalajara y les decía que tuve un sueño nervioso en esa media hora del vuelo y después descubrí por qué me dormí inquieto y estaba sudando en el avión era porque tenía miedo de perder mi teatro porque la pandemia la pandemia ya había cumplido oye mi amor cuando fuimos con Saturday Night Fever al teatro Diana de Guadalajara en el 2022 ah que bueno que te acuerdas mira que bien se acuerdan enfriégase que bueno lo traes muy fresco bueno en el 2022 la pandemia ya tenía dos años y yo ya debía de la renta del espacio donde construyo el teatro 20 meses 18 meses me quiero morir y no es una renta de 1500 pesos al mes entonces dije voy a perder lo que he construido durante toda mi vida perdón bueno bueno por lo tanto voy a repetir esa frase porque hubo un popeo voy a perder todo lo que he construido en mi vida y con lo que soñé desde que era pequeño un teatro para hacer las puestas que yo quiero y dejar un buen mensaje y entonces dije yo ya no puedo vivir del teatro mi teatro va a desaparecer necesito un negocio residual los que han estudiado empresas yo soy licenciado en comunicación y relaciones públicas y tengo posgrados en producción de espectáculos en vivo pero los que saben de empresas y de emprendimiento saben lo que es un negocio residual y al final tiene que ver con emprendimiento con generar una buena idea y que no se quede en una intención sino que se ejecute y entonces tengo un amigo que vive en Dubái y que me había estado diciendo oye los productos mexicanos en Dubái tienen un éxito brutal ¿a poco? no bueno me dice brutal o sea los poquitos mexicanos que vivimos acá mi Jerry consumimos todo lo mexicano que llega y pero llega muy caro el tema de exportarlos así es carísimo pero todo lo que tenga picante les vuelve locos y yo tengo acá un negocio y yo puedo importar a Dubái cualquier producto que se te ocurra mexicano piensa en algo entonces en ese sueño nervioso dije me encantan las botanas me gusta mucho el picante pues unas botanas según yo ¿verdad? y casualmente la empresa financiera Rochefin no es comercial porque no es algo público así que si lo pueden eso no lo editen y el Rochefin estos cuates de Rochefin tienen una financiera son los que me prestaron para construir el cacho que me faltaba para el teatro y resulta que ellos le dan financiamiento a una fábrica de botanas picantes ellos mismos es Dios es Dios es Dios es Dios es Dios y entonces en el camino mientras bajaba la escalerilla del avión y me iba a la sala a recoger mi equipaje Chili Mex aquí en la cabeza Chili picante Mex van a saber de dónde es ¿no? y ahí agarro el celular y le digo a mi diseñador oye quiero hazme un logo para un hombre y le metes un sombrero de charro y un chile sí cómo no conste que no no es en doble sentido era la realidad y le hablo a mi abogado y le digo chécate que esté libre el nombre en fin tienes que ser pero así ahí mismo bajándote del avión y Memo Ríos se muere de la risa vas a tener tus botanes y yo quería de esas viboritas que son de gomitas con chile también ya no se pudo hacer eso porque no no es un producto internacionalmente exitoso y en el y de ahí Dios empezó a darme ideas de necesito socios porque necesito capital y le hablo a Nicandro Díaz mi compadre productor de telenovelas y le digo muy buena onda por si es un tipazo le digo compadre tengo esta idea nos va a ir muy bien es un negocio de emprendimiento no dependas de la producción de tus telenovelas yo no puedo depender ahorita de la producción de mis puestas en escena y de mis escuelas también luego hablamos de mis escuelas y me dijo todo a lo que me has invitado ha sido maravilloso eres una fiera compadre así que dime cuánto digo espérame déjame ver cuánto costaría algo que no existe cómo le das precio a una idea para no estar el cuento largo dijo que sí le hablo a un músico José Margarito el dueño y director del grupo Los Asquis y le llamo a Juan Saya director del grupo Saya de Cumbia muy buenos sí a donde tú digas yo voy tú eres midas en todo lo que hace si supieras no tanto y por último me faltaba un socio Memo del Bosque Memo acababa de salir de Televisa y estaba buscando qué hacer no sólo económicamente hablando mentalmente cuando no tienes algo que hacer qué aburrida sería tu vida algo en qué pensar pero algo que ejecutar algo que hacer lo que sea Jerry me lo invito a comer ahí a Arts y me dice me encanta ya le llevé todo el proyecto corte A hay que mandar a hacer las bobinas permisos certificaciones global certification para exportar tú no tenías ni idea de esto todo lo aprendes en la vida hombre excepto a cantar yo puedo aprender lo que me enseñes lo que sea nada más que sean cosas buenas pero no importa la edad que tengas es un desafío por ejemplo tener 50 años 50 y tantos años y que sigas yendo a hacer deporte pero que se te ocurran ideas nuevas como niños somos chavos finalmente tu espíritu y la fuerza de tu vida no dependen de los años que vayas cumpliendo sino de las ganas y la actitud que tengas ante la vida me dicen los ingleses attitude is everything claro hasta ante una pena el cómo reacciona cada uno cuando vas a un velorio concéntrate en los familiares cercanos del fallecido e inmediatamente das cuenta de su carácter nos está doliendo igual la pérdida pero porque alguien está llorando tanto culpa arrepentimiento o es muy débil muy sensible y se vale pero hay quien está con sus lentes y de pronto lo ves a lo mejor está sufriendo pero está asimilando se está acordando de las cosas buenas de la persona que falleció de lo bueno que él le dio a esa persona que se está yendo y lo asumen diferente cómo asumen la gente que de pronto tiene mucho dinero y que nunca tuvo también te dice cuál es su forma de ver la vida tú y yo hemos tenido mucho dinero y mucha fama y hemos tenido nada así es porque han pasado dos o tres años de que nadie nos ve en la tele y créeme que yo nunca te he visto chillar por los rincones a lo mejor si lloramos pero en corto o con nuestra mujer o con nuestros hijos y al día siguiente dicen venga Dios venga Diosito algo tienes para mí voy a buscarlo así que la suerte se reparte entre las personas de buena voluntad a caray quiere decir entonces que a lo mejor no es suerte nada más sueltas una buena energía tienes una buena idea y Dios dice yo me encargo de lo demás papá porque el patrón me puso el cuate de la fábrica hombre y me puso la financiera y me quien más el patrón ahora los saborcitos y ponle tal sazonador ahí si tengo que ver y en la publicidad también tengo que ver y en juntar a los que meten la lana ahorita ya estamos en más de 100 tiendas de modelorama tiendas de abarrotes en donde está el producto ha sido pruébalo papá si a ver quien trajo quien trajo quien trajo a la competencia no por favor es que no sabíamos ya ordenado adelante puro chilimex claro cacahuates coliflor cacahuates con chipotle este es habanero habanero en la torre que rico a ver que alguien pase y que nos des sincera a ver Mosh ven sincera opinión pásale Mosh aquí que pase ándale ándale ese es de habanero a ver mhm pásale Kike uy me vas a decir la verdad o sea no tengan miedo o sea si no les gusta simplemente se edita también esa parte del programa espérame sabe de habanero sabe muy diferente claro ¿te gustó? como un sabazo ahora ¿crees que no pican tanto? no que si pica pero leve el de guacamole ah el de guacamole va a ser un éxito ya no los van a entregar la pura botana mexicana al chile ay ya hice mi comercial está buenísimo oye de verdad está riquísimo estos son los de chipotle ah pérame mira velo bien habanero chipotlito mmm ¿cómo se hace esto? ¿cómo? ¿cómo vas consiguiendo los sabores? ¿cómo es la onda? bueno estos no son los cacahuates típicos de harina de trigo de soya estos son de amaranto es decir están hechos naturalmente con harina de amaranto o sea es una superfood ahora que vamos a entrar a unas tiendas que no puedo ahí si no puedo decir el nombre para que vean que soy considerado en los Estados Unidos tenemos muchas ventajas porque es superfood el tema del amaranto si te fijas no muerdes el cacahuato y no está duro se deshace en la boca porque es la cubierta es amaranto y el amaranto absorbe muy bien el sazonador que los sazonadores están hechos de 100% producto natural chipotle ¿no? o sea está pulverizado el chipotle está pulverizado el chile habanero se adhiere a la harina de amaranto y al final pues es sano y también es morreo prueba este de chipotle prueba este de chipotle no te di de chipotle perdóname ¿sí? no, dale el de chipotle ¿no amigo? está ven por favor prueba el de chipotle de verdad este sí pica y rico sí pero que creen en dos minutos se pasa que eso también es algo que los expertos me aconsejaron y después nos felicitaron se te pasa no te quedas o tienes que tomar agua sino que solito se va diluyendo y te queda el sabor del chipotle pero ya no pica tanto ya no necesitas de chipotle no, de chipotle son para ti está buenísimo buenísimo así surgió tiene un poco más de un año cuando no puedes vivir de tu talento puedes vivir del cacahuate entonces este yo tengo otros dos productos no trajimos chicharrón Karencita sale cuídate bye no, cántalo tú ah, ella cantó el jingle porque me ahorré esa parte de la cantante puedes cantar por favor Chili Mex Chili Mex venga a la one a la two a la one two, three ándale Chili Mex Chili Mex Chili Mex la pura botana mexicana al chile ah, qué bonita eso es un equipo integral no qué maravilla hablar de Karen en mi vida es hablar de los mejores seis años emocionalmente hablando ¿la podemos presumir en cámara? déjame por ahí aquí al pasillo no viene aquí adentro pero está afuera en el pasillo me la voy a robar aunque no quiera Karen te voy a robar vente para acá te vengo cuidado aquí con el escaneo estaba con los vecinos ahí cotorreando bienvenida hola mi amor ¿qué estás haciendo por aquí? ¿me andas siguiendo? ¿cómo sabes que estaba yo aquí en el departamento de Rodrigo? oye ¿qué te puedo servir? ¿quieres un vinito? ¿quieres este? ándale sí, permítelo oye te estaban presumiendo estaban empezando a presumirte y dije no, tiene que venir porque qué bonita nos cantaste ahorita qué bonita voz evidentemente eres cantante soy cantante ay, ya te sonaron ahí cantante, actriz y bailarina le hago a todo qué buena onda mi compositora no, pero sobre todo veo que hay una historia de amor muy linda aquí se apoyan cañón y están sí por favor, ahí está muchas gracias fíjate que Karen después de que estudió por favor sí en la Royal Academy of Dance porque ahí empieza su vida artística estudiada y bien después de con la influencia de don Enrique y de su papá que en paz descanse se acercó y de su abuelo se acercó a la música ya como cantante después yo la conozco a Karen hace como 15, 16 años no, yo creo que más casi 20 años cantando en un restaurante en el sur de la ciudad yo iba con mis hijos creo que ella me había divorciado sí seguramente porque me divorcié hace como 20 qué bárbaro ya tanto sí cómo se fue el tiempo y yo y mi papá decía en paz descanse qué bonita voz qué padre canta esta chava luego mis hijos también en fin la verdad es que había una admiración de su talento y luego Memo del Bosque Coque Muñiz los hermanos López Calderón y Servidor compramos el Show Center ¿te acuerdas del Show Center amigo en Insurgentes? Sí centro nocturno sí, por supuesto ¿era de ustedes? primero era de los Masca Brothers exactamente Masca Brothers Show Center estaban asociados con Alejandro Gou hicieron un lugar muy exitoso y luego lo compramos nosotros como socios Memo del Bosque Coque Muñiz los hermanos López Calderón y tu servidor y empezamos a presentar a Consuelo Duval a Adrián Uribe a Gustavo Munguía a muchos comediantes porque esa era la tocada del lugar ¿no? era ven a divertirte ven a reír es un Comedy Show Center exacto y necesitábamos alguien que cantara para provocar consumo ¿correcto? ok y entonces me acordé de los arcos y le dije a Memo oye hay que ir a a visitar a la chava que canta en los arcos y hay que hablar leal y éticamente con el gerente Cerón de los arcos y decirle oye me la puedo llevar cuando no esté aquí es decir en las noches yo la necesito a las once de la noche y aquí creo que ¿a qué hora salías de ahí? a las diez no había problema no y entonces fuimos para nuestro cuento largo Memo del Bosquito Servilleta y nos arreglamos de lana con ella y con su ex marido que estaba ahí contigo ¿no? algo así ah no tu ex marido después fue a cantar allá pero con ella y con un chavo que se llama Paco perdón Paco un cantante también muy bueno ¿para que los dos fueran para allá? claro y ellos eran los que abrían yo no sabía nada de su vida personal y yo o sea ninguno de los dos y ya y un día se la contrata Lupita Dales y yo si me equivoco tú que tienes tan buena memoria me recuerdas ya ves que se acordó de la fecha de volada exacto claro veinte años nada más de diferencia claro que sí total mi querido Rodrigo que hizo muy buen papel ahí la verdad provocaba el consumo y la gente quedaba feliz con su voz y nos dejamos de ver cuando se la llevó Lupita Dales convoco audiciones de Barbie el musical siete años después como siete ocho años después ya nos dejamos yo ya ni me acordaba que existía y empecé a buscar en redes sociales cantantes de teatro musical porque el personaje era una maestra de canto que además era cantante uno de los personajes Lady Anne se llamaba que al final lo terminó haciendo esta Jacqueline Sousa para no ser el cuento largo nunca había ido a una audición ella me dijo llego tarde porque vengo de un concierto con Lupita en Mérida dije no importa a la hora que sea si llegas antes de las seis te hacemos la audición le daba perfecto al personaje por la edad la constitución etc pero llegó corriendo y se mete al salón equivocado el salón correcto era donde ponen las coreografías y luego ya el productor y los creativos ven y empiezan a calificar se metió a los que ya se la sabían al salón de los que ya se la sabían ok y un dos tres cuatro y como que los quería seguir pero siempre no pero siempre sí yo no sabía que lo tenía que aprender afuera y yo pues no que no que había estudiado ballet esta niña ahora sí cuéntale y dije no pues ya entrar y como no sabía que tenía que aprenderme antes la coreografía aquí no estamos aprendiendo ya me pusieron mi numerito y ya no va a meter y entro y el coreógrafo cinco seis siete ocho y yo dije no soy malísima pues no no me aprendo nada y estos ya se lo aprenden y se salió y se fue amigo y se fue y de pronto le digo a mi hijo Kevin que era el que estaba manejando la producción oye hijito este dile a Karen Esprío que ahora pasa a cantar a ver si aquí no hace el ridículo porque sé que tiene una voz fregona y quiero que el vocal coach la escuche ah sí pa a ver si aquí no hace el ridículo porque la bailada es todo ya se fue con hambre ¿cómo crees? ya se fue que no ¿cómo? si nada más hizo la de baile hizo muy mal que se defienda con algo escríbele por favor hijo sí y ya le escribió y le dijo regrésate porque te quiere ver el productor y te quieren escuchar cantar los creativos regresó y hizo la de canto pero obviamente tronó la audición ese fue el reencuentro después de siete ocho años y la tronó porque eso ¿de quién dependía ahí el que se quedara? ¿del director? la palabra final siempre la tiene el productor pero dije no o sea canta muy padre pero no baila bye ya ya nos dejamos de ver otra vez y se entera en esa audición que yo regreso con Cats 2018 y 2019 cuéntale no pues ahí sí me preparé y dije ahora sí voy a saber cómo se hace una audición me preparé tomé clases hice de todo y fui a la audición y cuando llego me ve y me dice ¿y tú qué haces aquí? y yo vengo a hacer la audición ¿estás bien? sí con esto menos te vas a acordar de nada menos te vas a acordar de nada con esos golpes en la cabeza ay 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 pues donde quieras hombre aviéntalo para allá crash me dice ¿qué haces aquí? y yo no pues vengo a hacer la audición híjole pero por favor échale ganas al baile yo no te juro que si soy bailarina te lo prometo pues claro que me acordaba porque tenía como dos o tres meses le dije ay es que la otra de canto no tengo dudas le dije y en Cats todos tienen que bailar de primera la pierna para arriba ¿no? hizo la audición y no había lugar realmente para titulares ya no había lugar estaba muy competido Cats yo creo que han sido de los desafíos y amor chimbarreras para elegir el elenco más complicado porque se necesita una educación integral danza canto y actuación expresión corporal ¿no? convertirte en un gato en el escenario dos horas claro pero además cantar en vivo con esa calidad no cualquiera y le veía yo le veía muy bien no no pero no había lugar yo ya tenía colvaqueada una chava te preparas tanto maravilloso se encantó no hay lugar pero otra vez es la vida y es el destino y es Dios porque hablo con mi director de escena que nos adoramos es mi hermano Jaime Rojas le digo oye Jaime este no hay lugar para Karen este y canta precioso pero se lo dije normal es una lástima y me dice Jerry yo le ofrecería el cover de Bombonachona le dije déjame ver si baila tap no le pregunté si baila tap pero aquí dice que es bailarina a lo mejor sabe bailar tap me dice yo le daría eso porque en cualquier momento si se nos enferma Ceci o algo no tienes Bombonachona hace me dijo hace cinco años tenías tres Bombonachonas Fernanda Medrano entre ellas Maru Dueñas entre ellas que en paz descansa dije tienes razón a ver voy salgo pobrecito estaba afuera y le digo oye lo único que habría es un cover de Bombonachona pero necesitas bailar tap bailas tap su carita pues no pero aprendo le dije si cinco minutos aprende chécate el tutorial de cómo se baila tap y te dije dale pero me encantó su me encantó su voluntad de no pero aprendo es como el niño que hacía comerciales exacto le dije oye patinas si si y viene el comercial y madre cual cual exactamente igualita pero pensé tiene voluntad y eso es bueno le dije ahí te va otra el sueldo de un cover es la mitad o de un swing o menos de lo que gana un titular y yo sé más o menos cuánto ganas con Lupita le decía porque sé cuánto cobran los coristas por concierto es muy linda me dice sí pero los conciertos son tres o cuatro al mes cuando mucho más ahorita Lupita quiere descansar un tiempo tiene ganas bueno vas de cover de Bombonachona ahora cuéntales qué pasó después porque es ahí le dijiste ahora le vas no no le dije no cuéntale me hizo otra audición yo sí fui a tomar clases de tap de volada que quede claro que sí pude bailar tap no es que yo sí había bailado tap de niña pero pues ya tenía mucho tiempo sin bailar y sí empecé a tomar clases de tap no sé qué me puso a prueba estuve como un mes atrás cinco semanas y empecé también a a cover pues más bien aprenderme de todos lados o sea no nada más de Bombonachona sino todos los personajes que había por cualquier cosa por cualquier cosa eso claro y me aprendí todos de hecho hice tres a mí me gustó mucho su voluntad ahí les voy una reflexión el verdadero amor el verdadero amor se finca en la admiración yo me enamoré porque la admiré se quedaba más tiempo pasaba yo al baño y en un pasillito veía que estaba ensayando y repitiendo y el día que Yuri no pudo ir a ensayar me dice el director tiene una voz preciosa ¿eh? ¿por qué no? pues que un día que falte Yuri pues que te haga el paro le digo sí pero es que si falta Yuri no voy a vender boletos y tengo a Rocío Van Kels y tengo a Natalia Sosa ¿va? me dice yo sé lo que te digo Yuri bueno y yo le hago mucho caso a mi director la vida ni aunque tengas muchos años de experiencia no lo sabes todo nunca siempre es bueno tener a tu Pepe Grillo le dice aguas con esto o cuídate por acá o muy bien ¿no? o muy mal y fue maravilloso porque terminó cubriendo a Grisabela que es el personaje que hizo la güera preciosa te mandamos un saludo Yuri espero que veas este podcast que está maravilloso terminó siendo Bombonachona también y Agilorum ¿no? tres de los más importantes de Katz y cuando yo veía que ensayaba y que ensayaba y que ensayaba y que llegaba antes y que se iba después y su voluntad y sus ganas un día platicamos de que yo era un hombre un buen papá soltero divorciado y ella era una mujer sin hijos divorciada no había funcionado yo tuve un muy buen matrimonio y tú lo sabes de 18 años no de 12 años pero al final siempre es bueno creer en el amor y estar abierto a que tu vida sea compartida nuevamente con alguien que te va a enseñar porque Karen es mi maestra una verdadera pareja se reconoce como alguien de quien tienes que aprender humildemente ¿eh? porque a mí me da clases hasta de humanidad ella dice que ha aprendido mucho también conmigo qué bueno que tenemos esa voluntad los dos es muy difícil su papel comillas de esposa ahora ahorita te contó la historia intermedia hacemos ahorita un flashback hicimos un flash forward porque lo fácil que digan es es que ese personaje que tiene estelar es porque es la esposa van ven la obra la oyen cantar y le dicen me callaron la boca qué bruto está extraordinaria Karen y quien no sabe a mí me encanta que no sepan que es mi esposa y oír los comentarios ay está sensacional esta señora qué bonito claro qué orgullo y yo digo no le digas porque de pronto yo siempre me paro y doy las gracias gracias señora por venir y pagar un boleto gracias por estar aquí qué le pareció la obra ay qué bonito eso no lo veo eso no se ve seguido de los productores amigo hasta que se vaya la última persona qué bonito y me escriben en redes y me dicen oye gracias me llevaste hasta la puerta me preguntaste pero es que es bueno estar como productor retroalimentado claro quién no te gustó no todo muy bien oye la que hace Anita qué bárbaro esa chava ¿por qué te gustó o qué? Anita ahorita en ¿cuál es Anita? wow qué papelado salud por eso además qué papelón para papapapapa ay cántales un pedacito de América de plano te gustaría claro por supuesto y no les vamos a cobrar boleto es gratis con la guitarra está cañón ¿verdad Vic? América está complicado claro no no es difícil pero a capela se oye bonita no estaría padre es un regalo para mi amigo Rodrigo que me invitó a su casa claro está muy bonito espérate que hay una persona que quiere entrar nos esperan porque viene lo de América y ahorita pasas. Y al final entras tú porque el tuyo es el programa 41. Gracias. Perdón. No, bien hecho. Es que el vecino está jode y jode. Sí. Moleste y moleste. No, gracias, gracias, mi amor. No, perdón. Por favor. Dale. Puerto Rico Tu horrenda isla Llena de enfermedades Siempre huracanes Soprando Siempre más Población llegando La lana faltando Los bebés llorando Las balas volando A mí me gusta Manhattan Tregata La lana ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo que vayan! ¡Padrísimo! Todos los Sábados y domingos Sábados y domingos Amigo, el teatro centenario solamente el teatro milagro porque hasta ahorita se ha salvado El teatro milagro Sábados y domingos solamente de marzo y de abril Hoy vamos a decidir si se da también ¿Cuándo sale esto live? Me dijiste que Lo que estás diciendo lo metemos antes para que la promoción jale Más allá de la promoción me gustaría que tu público disfrute de un big format play de Broadway con extraordinaria calificación a nivel mundial O sea es impresionante yo me siento orgulloso deja tú que ser productor y director general del proyecto como mexicano que en México se hagan puestas en escena así en donde no es negocio el teatro musical no es negocio a través de la taquilla pero hay fundaciones como la Fundación Rochefrance ojalá me lo permitas decir todo que dicen a mí me interesa promover la cultura y las artes escénicas Jerry yo te apoyo y Fundación Rochefrance la familia Platonov dijo ¿Quieres hacer un clásico amor sin maravilla otra vez porque yo lo hice hace 20 años cuando lanzamos a Jaime Camila Vivi Gaitán estuvo Chantal Andere yo te apoyo si no no tendríamos ahorita amor sin maravilla en México entonces llegar a 100 representaciones llegamos este 6 de marzo a las 100 representaciones fue heroico fue muy difícil y solamente se logró porque hablando de las artes escénicas de mi parte y de todo mi equipo hay un amor sin barreras realmente yo por las artes escénicas he vendido como lo sabes una propiedad un coche he pedido créditos pero cuando se abre el telón y digo eso estuvo aquí y aquí digo ya valió la pena o sea oye y como se pararon el domingo se paró el público está en Innovation y también en la 100 dije ya valió y además tiene un mensaje muy muy bonito de perdón de redención de acabar con el odio no al racismo no al racismo no a rechazar un inmigrante donde dice que es delincuente solo por inmigrar solo por buscar mejores condiciones de vida y tener otro acento u otro idioma que a la fecha a la fecha pasó amigo por eso al final pedí que cantaran Somewhere a Capela y el público llora tiene que haber un mejor lugar para vivir ese es el mensaje de mi vida y por eso estoy ahí y por eso mis creativos no querían que al final el elenco cantara ya cuando vinieron los aplausos Somewhere ¿qué efecto se logra ahora con Somewhere? llora la gente dile la letra para que vea por qué en algún lugar podremos descansar en algún lugar podremos descansar ay no es que si no la canto no cántala si te tinta si suavecita si suavecita en algún lugar podremos descansar sin problemas alrededor un lugar mejor en algún lugar un tiempo y un lugar nuestros cuerpos se juntirán nuestras almas se unirán un día así será si lloras claro que si te llega el cañón a ver esto imagínate cantándolo acapella haciendo cantos y contracantos todo todo el elenco amigo y ahí en acapella claro que te estremes pero además haciendo cantos y contracantos hermano este un ensamble en armonía que triste sería la vida si no hubiera la esperanza de vivir mejor tienes que siempre tan sensible así como eres hoy en día o la vida te ha hecho más sensible yo lloro por todo eres un hombre muy sensible sabes que Karen y yo tenemos nueve animales adoptados en la casa que hemos encontrado en la calle porque yo no puedo no sé ustedes ver a un perrito que están a punto de atropellar o que le falle una patita o que alguien lo maltrata y le ves aquí las lágrimas al perrito en la calle nos paramos y los recogemos tú sabes que Carla y yo tenemos 11 animalitos a ver amigo por algo estoy aquí por algo estamos aquí me estoy súper súper proyectando contigo cañón cañón como piensa todo de verdad que sí estoy encantado yo te voy a decir por qué porque somos hijos de familia porque somos bien nacidos y porque tenemos una edad similar no sé qué está pasando con los principios no sé qué está pasando con los valores pero cuando yo escucho a un joven y no hay que generalizar a algún joven hablar de los valores con flojera y que lo que les importa es la fiesta o la pachanga o el dinero por encima de lo esencial ¿qué es lo esencial? desde mi punto de vista Dios la familia tu país será arraigado la hermandad la amistad un buen momento la salud que también lo mencionaste la salud la salud es lo primero pero al final hablando en plata si tú no haces algo bueno para que este mundo sea mejor no te quejes de tener un mundo triste y negativo y violento lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros que es recoger animalitos y darles amor croquetas besos llegamos a la casa y es una fiesta si yo tengo y tenemos también dos gatitos gracias a Katz fui al programa de Mojo a una entrevista en el 2013 Katz llevaba 13 semanas de sold out en el San Rafael en el San Rafael caben mil y tantas personas ¡y el San Rafael! ¡wow! ¡qué bendición! era de mis proyectos que más orgulloso me hace sentir porque nadie creía en mí y al final todo el mundo dijo mis respetos fue mi examen profesional según ellos para mí había sido desde Anita o incluso desde según ellos qué cañón encajar ¿verdad? con tus colegas de teatro toda la vida como el actor de papá soltero es productor de teatro musical ¿por qué no si el señor estudió una carrera universitaria? ¿por qué no si el señor se prepara y ha estudiado cursos de comedia del arte posgrados de producción ¿por qué no? te quedas con la imagen del hijo de César que es muy bonita pero tengo una vida profesional y me merezco lo poco que he logrado me merezco porque trabajo igual que tú de lunes a domingo yo trabajo de lunes a domingo ahora y es tu lana además y tú te la juegas la arriesgas hay gente que se lo gasta en cigarros o en alcohol yo me lo gasto en teatro y genero 100 fuentes de empleo promedio desde 1991 un ex actor genera fuente de empleo y de ingresos para 100 familias mexicanas si hace que se oye poco 100 familias es muchísimo en donde se escucha poco no, no, no empleos directos y no olviden que de 70 ¿cuántas obras? 77 77 solamente 8 le han dejado lana para que ven la pasión y el amor y eso no se reconoce al empresario al que se la rifa al que eso son mucho malas críticas los ataques que el decir te admiro te lo aplaudo mis respetos y cómo hago para apoyarte y ayudarte para que tengas éxito claro una reflexión amigos de Desmoder ¿qué es más importante? ¿la riqueza económica? hay muy pocos en México menos del 3% de los mexicanos o la riqueza emocional y espiritual porque yo llego a su casa a mi casa sonriendo de que estuve en un programa hermoso entre amigos compartiendo mi vida y porque al final lo que soñó ese niño de 11 años y antes de 8 años es lo que estoy viviendo hoy pero conquistar mi sueño ha sido a base de trabajo incansable de honestidad y de transparencia se dice también muy fácil pero no lo es entonces venir a compartir aquí me hace recordar que ayer que cumplió años mi compadre y mi mejor amigo Mario Filio me dijo te voy a pedir un favor ahora que vas a ir al programa de Rodrigo anuncia que vas a escribir la reseña de tu vida digo explícame compadre ¿por qué no tienes un libro? yo te conozco desde que eras un niño hacíamos doblaje juntos Jerry tu lucha pocos la conocen tu lucha es tremenda ahorita es muy fácil decir claro tiene 8 planteles de sus escuelas y tiene 2 teatros y hace una puesta en escena que cuesta tanto dinero sabemos que eso te ha costado sangre te ha costado comentarios de personas envidiosas que no saben lo que es tu vida y es un extraordinario padre de familia etcétera es mi amigo y entonces gracias a Mario Filio te vengo a anunciar me dijo aprovecha su programa que voy a escribir lo que ha pasado con mi vida solo para compartir no tengo ningún tema de ego en hacerlo al contrario la vida está corriendo y nos quedan 20 años 25 en plenitud a mí me dolió mucho que mi padre los últimos dos años de su vida tuviera Alzheimer porque no sabía ni quién estaba ni con quién estaba ni quién era él nunca sabemos que ha decidido Dios para nuestro futuro pero yo quiero compartir parte de lo que hemos platicado aquí y otras cosas por supuesto que lo quiero hacer y lo voy a hacer por escrito porque es importante porque soy un tipo emprendedor que vengo de una familia de clase media baja fui cerillo auxiliar de caja para los que hablan español auxiliar de caja en superama a mucha honra para ayudar a mis papás cada creación comercial yo llegaba con mi sueldo completo mi mamá lo cobraba cuando era menor de edad pero cuando era mayor de edad completo para comprarle una lavadora o para comprar el super porque no nos alcanzaba ah pero qué fácil es decir ahora resulta que tiene un teatro ¿qué crees? debo hasta a los chones vengo ahorita me los enseño pero vengo a la francesa a raíz a raíz pero son deudas de honor porque estoy generando tantos empleos y haciendo lo que me gusta si un capítulo del libro de mi vida puede inspirar al camarógrafo uno al dos o al tres los números me los saqué de la manga ahorita a lo mejor es uno dos y tres pero a través de lo que ellos están capturando a quienes están viendo este programa ya estuvo ya valió la pena estar aquí tres horas de mi vida todos tenemos una historia la tuya es muy valiosa la tuya también la tuya la mía también es igual de valiosa pero si no la compartimos podemos estar desperdiciando actor de comerciales modelo actor de doblaje actor de televisión hizo dos películas internacionales ay como estudió su carrera está preparado ha dirigido 12 teatros en la ciudad de México ha exportado teatro a Las Vegas a Los Ángeles a Chicago a Nueva York tiene una marca de botanas no pues alguien le ha de estar dando lana porque esto no puede ser hacer hijo de millonarios no mi papá falleció en la casa a donde fue a vivir con su esposa y que se tardó formando una familia y en pagarla 30 años pero me inculcó que en esta vida se viene a ser mejor y a compartir y yo voy a compartir como lo he hecho en este hermoso programa que todavía faltan cosas de platicar porque si no no habría valido la pena todo lo que he pasado bueno y malo lo tengo que compartir para que se entienda aquellos jóvenes que tienen ideas aquellos jóvenes que tienen inquietudes si se puede ahora estamos en un país donde no es sencillo que se pueda prepárate más compite más entrénate más pero si se te ocurre ser una botana por favor hazla va a haber envidiosos que digan ay es que sabe horrible que tal sabe la neta las probaste ay papá el señor es experto botanero se la vive en las cantinas probando botanas y acaba de decir que Chilimex es la pura botana mexicana al chile papá así que que sean botanas sean escuelas sea teatro sean producciones internacionales que creen si se puede aunque midas 1.69 aunque seas vengas de una familia de clase media baja todo se puede te tienes que endeudar si tienes que aguantar envidias también tienes que ver injusticias tristemente y aprender de que eso no se debe hacer también pero despiértate temprano y sal y construye tus sueños no basta con soñarlo hay que hacer que suceda just do it solo hazlo no lo pienses en mi caso mi vida ha sido así compartidos oye la conferencia para cuando no has dado conferencias viene un masterclass es que esto esto vale oro o sea esto aquí me estás regalando estoy en deuda contigo callón no es que esto es una es una conferencia motivacional inspiracional muy bella para cualquier persona que te dediques a lo que sea a lo que quieras no tienes que ser para chavos yo estoy encantado escuchando te digo ahí me estoy reflejando yo soy pero tu vida se ha escrito de manera muy similar una familia acomodada donde tus padres tu madre sobre todo te han significado un ejemplo todos los que convivimos contigo desde que eras chavo y yo también hablan de que siempre has sido muy cordial eres un tipo cordial y en este negocio hay muy pocas personas sinceramente cordiales hay quien te adora la píldora porque eres Rodrigo Vidal pues sí pero quienes sinceramente dicen que bueno que le está yendo bien a Rodrigo o que lástima que Rodrigo tuvo un sufrimiento en su vida porque igual que yo los has tenido son pocos sinceramente son pocos no importa que sean pocos pero que sean auténticos y tú y yo estamos desde chavitos en la lucha en la lucha nadie nos ha regalado lo poco o mediano que tengamos porque decir que ya tenemos mucho sería ser conformista yo no soy conformista yo quiero seguir aprendiendo lo que sea enséñame lo que quieras a manejar redes sociales porque estamos en una generación en medio en donde yo como productor compraba campañas millonarias de televisión y de radio y de espectaculares ahora resulta que gastando el 10% de lo que me gasto en publicidad en televisión puedo llenar un teatro a través de las redes sociales enséñame cómo se hace y ahí estoy atento a mi community manager le digo a ver qué hay que hacer entonces no envejeces si tienes el afán de seguir aprendiendo la edad es una condición nada más material que se refleja en el cuerpo pero la verdadera fuerza está en el ánimo y en el espíritu y yo todavía tengo mucho que dar en ánimo y en espíritu y tengo mucho que aprender ojo y lo que te dije hace rato amigo tengo mucho que mejorar en mi vida ojalá y no es de tiempo ¿verdad? claro que sí es que cuando te acuerdas de Ignacio López Tarso que aún a los 96 años seguía tomando cursos de lo que fuera o leyendo libros es un ejemplo ¿saben qué es el ejemplo? es una orden silenciosa si tú ves que yo hago algo bueno y me sigues a través de la identificación y de tus ganas de ser mejor hubo un ejemplo que tú estás siguiendo eso no es malo es muy bueno por supuesto ¿sabes cómo se me ocurrió las escuelas de actuación? es que dijo no, que proyectazo por cierto pero artes 21 años proyectazo y demás quiero que sepan que es la única escuela en el país especializada justamente en teatro pero en comedia musical la única integral además han surgido perdón que lo diga malas copias que nacen y se mueren un poco tiempo después por lo mismo porque nuestros maestros de comedia musical son aquellos que no solamente de manera teórica sino que de manera práctica siguen aprendiendo y ejecutando como bailarines en los mejores musicales del país y eso les da un bagaje tremendo además es la única escuela que está avalada por una compañía de teatro que promueve que los mismos alumnos a ver Karencita ¿cuántos ahorita y cuántas están debutando en Amor Sin Barreras de Pro Art? no sé hay varias y llora y el nivel de este vuelo no creas que porque acaban de salir ya saliste y ya regresaste es por algo cantan bailan actuar una educación artística integral cuando él y yo éramos pequeños yo soy más grande que él se acostumbraba que estudiaras actuación en un lado a lo mejor arte dramático en el Kavak pero si querías estudiar canto tenías que ir con la señora de Migueles y estaba muy lejos y no tenías tiempo o quizá dinero y si querías estudiar con Emma Pulido danza tenías que ir a otro lado o con Milton Gio y te costaba otra lana ¿cómo surge la idea de las escuelas? no me importa que me copien porque han surgido muchas y seguimos y qué bueno el sol sale para todos ¿cómo surge la idea de Pro Art? antes se capa estoy produciendo casi al mismo tiempo Annie el debut debuté a Dana Paola en teatro musical o sea los debuts que tiene este señor en teatro musical el más reciente bueno hay varios pero Yuri por ejemplo debutó en teatro musical conmigo Jaime Camil en Amor Sin Barreras conmigo Dana Paola en Anita La Huarfanita conmigo Vivi en Amor Sin Barreras hace 20 años Filipa Jordano en Cats Filipa Jordano la diosa del Bel Canto Kate El Castillo Gabi Platas traigo ahí una lista hermosa me siento orgulloso no cacareo ese huevo porque parecería pero es muy bonito pero es bonito presunción y están agradecidos conmigo es un orgullo para decir oye yo fui parte de la historia de estas carreras tan exitosas de gente tan exitosa yo soy parte de ellas y hay que presumirlo claro orgulloso se juntan esas dos obras imagínate gran formato todo el mundo decía pero por qué le están dando los derechos y él está empezando no no estaba empezando empecé en el 91 con pequeños y medianos formatos con medias de 4 6 8 personas y aquí fue mi examen profesional ya me reconocieron allá ahora hay que ser Anita les pasamos una vez pues resulta que cuando convoco a las audiciones de amor sin barreras tenía que o escoger a los mismos de Anita que no se podía o a los que estaban en la bella y la bestia que tampoco se podía no había integralmente cantantes bailarines y actores y yo necesitaba varios dije en México se necesita una escuela integral de artes escenas urge urge sí y a mis 35 años dije voy a abrir una a ver cómo le hago le llamé a por necesidad del mercado exacto que yo como productor estaba viendo y entonces le llamo a Lilia Sixtos talentosísima le llamo a Lola Cortés a Guillermo Telles a Olga Casab y a Rafael Perrin y les digo tu actuación tu canto tu danza teatral jalan y todos qué gran idea y entonces yo estudié en Nueva York en una escuela integral oye yo he tomado cursos integrales en España claro en México no hay claro estaba la escuela de los Fabregas maravillosa pero era como muy in house para sus producciones aquí yo lo quería hacer y ahorita yo te puedo decir que los últimos 20 años bueno 18 para acá todas las producciones de gran formato de teatro musical tienen exalumnos míos qué orgullo qué orgullo es una belleza y llegan y me agradecen tú me debutaste tú me entrenaste ay ya no me acuerdo de ti perdóname si soy fulano de tal qué padre hijo felicidades así surgió la idea y te metes a la página y ves los más de 20 y tantos ¿cuál es la página? alumnos probartemx.com y no puede ser no puedes creer que más de 28 mil alumnos han pasado por ahí muchos que no se van a dedicar o no se dedicaron profesionalmente a la actuación pero que les sirve pero que les sirve en su vida pues velo tú seas policía tú estuviste en el CEA ¿verdad? yo estuve ahí seis meses porque me corrieron por indisciplinado luego te cuentes me corrieron por indisciplinado pero al final te sirvió esa formación a veces estudiar un mes de actuación equivale a un año de una escuela común todo lo que aprendes en las artes escénicas tiene que ver con un ser humano que quiere ser mejor que quiere interpretar personajes para después compartirlo personajes diferentes a su propia vida lo que dije hace rato ahí la filosofía la ideología de vida es una magia es maravilloso y la seguridad también que te da esas herramientas para pararte para caminar para hablar para conquistar a una chica para llegar a tu trabajo y exigir un aumento de sueldo son herramientas que puede utilizar cualquiera para su vida un abogado un policía quien sea la actuación a ver un vendedor lo digo lo digo en el video de la escuela que ha causado sensación luego lo vean es un actor a ver muy fácil si el vendedor te convence para que compres tu producto es un buen actor porque hay veces productos tan chafas que compramos y que cuando llegas a cualquier tienda departamental te lo hacen ver como algo mágico o maravilloso incluso en televisión son actores las vendedoras y los vendedores son verdaderos actores que dices oye de verdad que maravilla mira como le fui con tal producto y vas y lo compras como te hablan con certeza con seguridad diciéndote lo que tu quieres escuchar aparte hablando bien que es muy importante también para lo que hagas hablar bien es super importante también o sea de verdad yo siempre he dicho que si tienen la oportunidad de algún día estudiar actuación prepararse danza actuación integral les va a servir en su vida para todo aprovechenlo y háganlo y disfruten te puedo confesar una cosa claro amigo ahí te va no es mi confesar platicar es una anécdota que no tiene ni idea tu amigo César Valcázar totalmente él era él era la persona que más ha confiado para mí bueno una de las dos que más han confiado para mí en teatro en teatro sin duda en el teatro San Jerónimo en San Jerónimo me acuerdo perfecto él fue el primero que me dio la chance de irnos musicales infantiles que era Tom Sawyer así es luego hicimos los muchachos de Nueva York y lo hiciste muy bien sí y él compró los derechos tú debes de saberlo ajá él tuvo en su momento amor sin barreras sí ajá ¿sabes quiénes íbamos a protagonizar? ajá ¿sabes? no a ti te querían como Tony Talía y yo era Tony ay hubo notas de eso íbamos a ser amor sin barreras ¿qué pasó? se murió César ah fue en la época que murió César Valcázar ¿y por qué no lo siguió su hijo? porque su hijo también se dedicó eso un tiempo ah no sé pero ya murió ahí el proyecto y era para el San Jerónimo y era para el San Jerónimo que lo tenía y ahí estábamos imagínate qué lindo sí es cierto te voy a decir cerquita cerquita de ser Tony cerquita no hombre María yo me lo quería levantar acá María María ¿por qué no vas el sábado o el domingo? te vas a sorprender vamos vamos este no porque cumplo años me hago más viejo el sábado felicidades el domingo el domingo pero creo que me van a invitar de viaje de sorpresa pero la semana que todavía estamos que ya no falta sorpresa sí el siguiente fin sí te dedicamos con todo cariño y para el programa la función no hombre nada qué lindo de corazón nada más pero qué bonito para mí es un espectáculo muy especial la película más grande de mi madre Amor sin barreras mis papás fue la primera película que fueron a ver juntos ah pues mira ves 1961 ¿por qué no somos muy cuates tú y yo así de irnos siempre tenemos muchas cosas porque te fuiste a Estados Unidos a triunfar me enteré me enteré claro a Nueva York no no a mi a tuya cuando la vieron la tuya claro espérame mi hijo está produciendo Amor sin barreras que fue nuestra película claro es un regalo de Dios claro todos los musicales que yo he producido que eso es parte de lo que voy a escribir tienen que ver con mi vida con algún pasaje ¿por qué? en la niñez en la juventud o en la adultez por eso tu amor Amor sin barreras la que me preguntes claro yes igual yo también era muy especial por mi mamá Anita fue la primera película que me llevó mi papá y mi mamá porque no tenían lana y cuando fuimos a ver ¿te acuerdas Anita? por supuesto esa donde salía ese actorazo que el pelón sale calvo este ay ¿cómo se llama este actor? Albert Fini Albert exacto qué bonita pues tenés en la escena qué linda película qué bailes qué espectacular esa película en México tuvo un éxito de 11 o 12 semanas y mis papás me llevaron al cine Pedro Armendariz de aquel entonces Pedro Armendariz y me da ternura pero era así de hasta los 50 tenía un un falcón mi papá un falcón viejito jalando en el cenicero las monedas para el cine tú imagínate lo que yo siento lo que yo siento de haber producido Anita la huerfanita o amor sin barreras todo tiene un sentido en todo cualquier obra la que me digas ahorita está cañón menopause el musical ¿por qué? porque mi mamá cuando le dio la menopause se puso muy loca pero muy loca al grado de que nos daba risa todas las tonterías que hacía pues fui cuando la vi en Las Vegas menopause de musical compré los derechos le digo mamá te la dedico chécate en los programas de mano siempre tengo una dedicatoria a quién y a qué a algo o por alguien todas cats cats yo odiaba a los gatos y amo a los perros no odiaba de mala onda sino que decía es que los gatos son mis sabrones no te llamaba lo quería acariciar y se hacía por un lado aguántala déjame te acaricio puñetas y no se dejaban los gatos yo decía no los gatos y yo no somos amigos ¿no? bueno ahí Dios me quiso dar una lección los gatos son hermosos tenemos también gatos adoptados sí igual también bueno pues ¿qué pasó? que la primera comedia musical que me produjo adicción al teatro musical fue Cats en 1991 en el teatro Silvia Pinal en el Silvia Pinal grandote ¿te acuerdas amigo? que teatraso claro por supuesto que bárbaro producida por Televisa y tenía ellos siete o ocho amigos de doblaje de comerciales de películas que estaban en Cats entre ellos Lilia Sixtos entre ellos Marcela Valente ahora mi diseñadora de vestuario entre ellos Jaime Roja que ahora es mi director increíble entre ellos Guillermo Tellez que ahora es coreógrafo voy a ver la obra al estreno producida por Fernando Moret por Paratelevisa el doctor Moret me acuerdo Juan Carlos Casasola y me ponen en la fila uno en el estreno ¿yo quién era? o sea yo llevaba apenas tres meses como productor tres meses 1991 acababa de estrenar mi empresita de este tamaño de este tamaño en la empresa y me sientan hasta adelante en el estreno lloré reí sé que se estocan porque cuando fui a ver con mi papá Anita la huerfanita mi 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 me tocó hasta atrás lo más barato y de ladito partial view ya sabes no alcanzé partial view y cuando veo esa primera función de Cats no sabía por qué los primeros minutos después de que teníamos la obra yo estaba llorando cuando pasé a Cameritos y me moví lloré 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 y los gatos y yo no éramos amigos y ahí pude notar que los gatos eran lindos animales pero tienen su naturaleza no los compares con los perros no los compares con nadie los gatos son los gatos como Rodrigo Rodrigo Karen es Karen Jerry es Jerry no compares a Rodrigo con Pedro ni a Gerardo con Carlos ni a Karen con Mónica tú tienes tu hermosa esencia tú tu hermosa esencia y yo también bueno empecé a entender a los animales gatunos o sea a los felinos no puede ser nada más tampoco me simpatizaron así ay dame un gato voy a ir a comprar un gato no me vuelven a invitar a las 100 y a las 200 y a las 300 y así fui a todas y de pronto yo pagaba y me decía Juan Carlos no 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 Lenison me enamoré pero me enamoré a tal grado que en mi cabeza escuchen esto y vean esto dije esta obra yo la voy a producir algún día ahorita nada más he producido una obra estaba haciendo una cosa que se llamaba simplemente Susana con el Pato Castillo Raúl Araiza fíjate cómo es la vida era mi primera obra pero así lo decreté cuando estaba viendo soy mi ringo mi 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 dije esta yo la voy a hacer algún día ahí quedó pero quedó aquí no se lo dije a nadie corte a Diosito eres maravilloso empiezo en el 2006 a perseguir los derechos con NeuroNH en Londres me decían no porque no está disponible no 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 yo dije Dios por favor dame cats yo voy a hacer algo hermoso tengo ideas en mi cabezota una de mis ideas era que el callejón tuviera como fondo el ángel de la independencia y la luna sobre la ciudad de México tropicalizadísimo a México pero nada más ese guiño ese detalle es un guiño creativo nada más todo lo demás tienes que respetar la licencia y cuando cumplo seis años un día me fui a pelear los derechos y me los dije ¿viajaste? sí pero Dios dijo se reían de mí diciendo ¿qué es este loco aquí? y porque dije hasta que no me recibe el mero mero Richard y me recibió ahora me dijo ¿por qué quieres ser cats? ¿por qué tu insistencia? ya no aguantamos tus faxes no eran tanto correos sino un fax fax llegan 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 faxes Gerardo ya déjanos en paz no está disponible para México it's not available man ¿qué crees? se enamoraron de mi actitud de mis ganas de llorarles en spanglish la quiero hacer en México quiero demostrar que en México se produce muy buen teatro dijo ya vimos tu currículum y es muy interesante vamos a ver regreso a México pasan unos días me hicieron dejar un cheque ¿cómo se llamaban los cheques de viajero? los ¿sabes el cheque? exacto de garantía si no no te preocupes lo rompemos exacto cheque de viajero va y llego a México y unos días me llega ahí sí me llega un correo a mi casa mira tienes los derechos en calzones lo juro por Dios me salí de mi casa en rinconada corriendo gritando como como loco porque además tonto siempre le quito el sonido a mi celular en aquel entonces más se usaba el Nextel ¿te acuerdas? sí y pip no sé por qué no le quité el sonido y suena a las seis y cacho de la mañana y era de Londres de los derechos los derechos son tuyos papá hermoso corriendo como enfermo mental en toda la calle de bajada y de subida en calzones mis hijos ¿qué te pasa? lo logré lo logré no me salía la voz del hinchado me acuesto ahí afuera en calzones y abrazo a mis perros y les digo voy a ser cáncer un éxito brutal y no hablo de dinero dinero es una consecuencia la gente aplaudía de pie en el San Rafael y el San Rafael ya lo hice dos veces y tuve doce semanas de sold out y como ochenta semanas de casillenos ¿qué es eso? es Dios es tu fe tus ganas tu disposición tu entrega tu entusiasmo tu buena voluntad ojo si tienes un deseo que no trae tan buenas intenciones lo siento o se va a cumplir y va a durar poco o no se va a cumplir aquí yo quería darle trabajo a mucha gente y demostrar que en México se hace muy muy buen teatro musical y nada tonto hay que decir tus secretos a veces no siempre contraté como diseñadora de vestuaria a una ex bailarina de Cats de 1991 y su familia que se dedicaron a hacer vestuario después de ser bailarinas a un actor de Cats 1991 como director y codirectora a Lilia Sixtos una de las más fregonas del elenco de Cats del 91 y a un ex bailarín que ahora es coreógrafo profesional Guillermo Tellez de tonto nada más tengo la cara muy bien muy bien te trajiste a los que hicieron aquel éxito pero que además los ingleses los americanos porque es una licencia compartida con oficina Lloyd Webber también en Nueva York sabían quiénes eran este cuento está blindadísimo ya que me había no lo dice está blindadísimo va a ser un éxito el vestuario en el mismo con la misma tela se fue a Nueva York Marcela y con los mismos diseñadores y realizadores de Cats Broadway he hecho Cats 2013 y 2014 y Cats 2018 y 2019 cuando te dicen cuál es el proyecto de tu vida papá soltero yo te diría como actor papá soltero y la película esta que hice con Hopkins a pesar de ser un papelito pero me abrió muchas puertas y como profesional Cats sin duda sin duda son los proyectos de mi vida no hablo de la venta de boletos que fueron muchísimos lo que yo sentía claro y las ideas que le proponía yo a los ingleses y decían no y después decían si ya me convenciste o cuando vinieron en smoking y tenis la primera vez que yo veía personas con smoking y tenis blancos llegar a un teatro en los 2013 y no avisan llegan de sorpresa ¿ah no avisan? no pagaron su boleto entonces vienen a ver qué estás haciendo uy qué grueso supervisar no fue la visita oficial pensé que era todo armado preparado van a venir hoy a veces sí pero después caían como supervisores y se fueron felices oye Jerry me interesa mucho esto de verdad porque te veo lo hablas muy bonito lo hablas y lo contagias cuando te refieres a Dios Dios ¿ha estado en tu vida así siempre? totalmente ¿siempre? ¿desde niño? a ver desde el momento que estás no desde niño no o sea sí ha estado pero yo no lo había visto ¿cómo? ¿dónde fue? ¿dónde te das cuenta? desde el momento en el que tú piensas que estás vivo y concientizas que estás vivo es un milagro todos los que están aquí son la consecuencia del amor entre sus padres perdón que te lo diga ya hay un milagro a partir de ahí es el milagro de la vida desde que entiendes que estás vivo no de a gratis es que Dios te está dando la oportunidad de que seas alguien que pueda inspirar o ayudar o compartir te tardas yo me he tardado en entenderla me ha ayudado mucho Karen a volverlo a entender y a interpretarlo y nunca es suficiente la cercanía con Dios siempre tienes que buscar más y no siempre es orando no siempre es cantando alabanzas es con tus actos diarios si yo te ayudo en algo y a veces ni te enteras estoy siendo digno hijo del patrón de Dios estoy inconforme con muchas cuestiones que tienen que ver con pero es el correo aire el correo aire no tenemos fax que tienen que ver con la iglesia católica yo yo pues porque en muchos países y a través de muchas doctrinas la iglesia católica ha defraudado y traicionado a Dios desde mi punto de vista Dios no es negocio Dios no debe ser manipulación y Dios no debe ser política es una forma de vivir porque además la religión te impide tener una relación directa con Dios a través de un intermediario no lo había visto así si hay una iglesia católica sana es muy respetable lo importante es que creas y que profeses y que acciones y reacciones conforme a pero la Biblia podrás tener 50 57 años de edad no y sigues sin entenderla no lo puedo creer que tienes 57 no espérame y contando desde que no se rasura el señor cumplí 40 espérame yo juré que me llevabas uno o dos no Luis Mario te lleva uno y yo te llevo siete espérame pero estás es que es impresionante ¿verdad? te conservas muy cañón trato sí trato pero hace ejercicio todos los días se cuida mucho en la comida en la alimentación siempre está por eso hoy quisimos hacer una hermosa excepción claro claro pero te voy a decir algo vale la pena hay momentos en tu vida esto para mí es un regalo de Dios oye vas a venir o no vas a venir a la entrevista yo chin no es que no haya querido es que estoy viendo si esa fecha puedo ¿no? porque estoy a punto de iniciar otra preproducción de otra obra de Broadway y una puesta en escena con dos figuras no puedo decir quiénes son de televisión mexicana muy muy famosas en gira nacional e internacional y los días estaban complicados ¿no? acabamos de cumplir las 100 pero te juro que hice lo que pude y aquí estoy encantado creo que hemos compartido creo que hemos aprendido yo de ustedes y que al final estos han sido momentos agradables alegres sí ya casi ya te nos tienes que ir al teatro casi hoy no hay función pero hay junta de trabajo es importante agradecer en la vida hay un dicho maravilloso que me encanta profesor quien no agradece no merece si no agradeces lo que te ha dado Dios y la vida no te lo merecías y hay muchas maneras de agradecer no solamente diciendo gracias Rodrigo por la invitación producción que lindos gracias por aguantarnos dos horas están atentos en vez de decir ya me quiero ir a mi casa agradezco eso agradezco que me escuchen agradezco que mi vida no sea en valde cuántas vidas valiosas en el mundo no tienen esta oportunidad de comunicarle a tres cámaras y a un amigo y a su auditorio lo que ha sido su vida todos tenemos una historia valiosa pero muy pocos la pueden compartir yo la estoy compartiendo con amor porque se trata de ti pero sobre todo porque le va a llegar a otros a través del internet y me interesa de qué sirve que tengas un gran esfuerzo y ciertos logros o ciertos sufrimientos si no los compartes podemos dejar sembrado algo positivo a través de esta entrevista y tantas cosas que faltan por platicar por platicars que tienes que volver a mí no me importa llegar un poco tarde a nuestra junta pero hay cosas que creo que no se han platicado y que vale la pena compartir por favor por ejemplo ¿se quieres sentar acá para estar más cómodos? por ejemplo yo por ejemplo ahorita voy a ir al baño a hacer del uno acá derechito no no acá después de la recámara ¿no es en la casa del vecino? no hay el vecino ahí pasando la recámara por favor sí es tan amable oye qué buena onda que pasaste qué buena onda que hiciste échamela para acá Brandy yo feliz de conocer tu depa sí verdad está padrísimo ¿sí te gusta? sí me encanta ay te paso acá tu copita déjame vamos a aprovechar para abrir otra botelluca qué bueno sé que se tienen que ir me encanta aparte por eso le dije yo a tu marido dije gracias porque sé que andas muy friega y tienes mil compromisos sí y que te hayas robado este tiempito para venir lo entiendo y no sabes cómo se lo agradezco de verdad ella es feliz de estar aquí de contar todo lo que ha contado le falta un chorro por contar pero aparte fíjate nos conocemos de toda la vida pero por el destino o algo no nos sentamos así a tener esta conversación tan linda y ahorita está habiendo una identificación padrísima claro y la vida de tu madre le digo yo también oye yo también o sea no sabes cómo estoy disfrutando esta plática con tu marido y aparte me encanta también el que le haya dicho sí que pase Karin y estén aquí los dos cotorreando hace cuánto que estén juntos vamos a cumplir cinco años de casados y seis de que fuimos novios ya cinco años de casados qué bonito cinco años en mayo en mayo no es cierto el 30 de marzo ah ya entonces ya la vuelta a la esquina ya vamos a cumplir cinco años de casados muy felices muy contentos y lo más bonito es que hemos podido hacer un gran equipo no ha sido hay parejas que se la viven compitiendo sí y en el caso nuestro y charlar juntos no es fácil no no claro que no no cualquiera puede pero hay un complemento tenemos en lo que hacemos nos podemos nos hemos podido complementar y hemos logrado hacer un gran equipo yo estudié también ciencias de la comunicación bueno entre otras cosas y de pronto me dicen es que necesito una edición o una grabación de audio y le digo perfecto y me siento en la computadora y empiezo a editar y a hacer las cosas entonces todo eso pues nos ha hecho un gran equipo y y no solo como pareja como matrimonio sino también como trabajo y como amigos y eso ha sido muy muy bonito una bendición si desde luego se les ve se les ve a los dos entonces y que tan que tan difícil es este de pronto cuando cuando es el el jefe no se disciplina uno ah que buena pregunta la verdad es que yo siempre le hago caso porque siempre que me ha corregido a ver a ver todo está cerradito por el si para que no se sucede ni nada es para ustedes dejamos cierto cerrado estamos en casa quieres ver que encontramos siempre y cuando mis amigos prueben antes que yo si no no me voy a robar aquí en tantito fíjate acá digo sé que tiene su compromiso pero acá tu marido le digo que le gustaba el ay sí ceviche ceviche de atún tenemos aquí ceviche para ti jalo tenemos este bueno jalo así dicen mis hijos jalo pa todos los mariscos le pasan jalo pa quieres que te preparemos el ceviche prefiero ocupar ese tiempo en platicars oale va tienen que revisar luego que hagamos cenita y todo ah pues sí quieres unas melvas déjame empezar unas melvas mira siéntate con acá mi amor y yo ahí voy ahí voy acá hay melvas papitas y se ve que él dijo que le gustaba porque los arándanos le fascinan ah sí mira entonces también vamos a abrir los arándanos papitas mira mira todo el mundo comparte muy bien hay que ir arandanitos por favor déjame ver que más me encuentro acá muy bien ah perfecto ah está rico fíjate aquí tenemos aquí el queso filadelfia sabes quien me dijo el otro día quien era el queso filadelfia con las papas Rocio Banquels ah sí ay muy chido Rocio Banquels empezó a comer ah no está Mara Patricia Castañeda ay la amo empezó a comer papas con queso filadelfia y dije ah están muy sabrosas ese programa ya está arriba el de Mara Patricia y Rocio ah yo los quiero oír no 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 sabes que lindas díganme la fecha de este para estar atentos y hacer ruido claro te lo vamos a agradecer muchísimo por supuesto ¿y sabes de qué nos has hablado? no de sueños en Broadway ¿qué es eso? ¿qué es sueños en Broadway? híjole a ver todos en la vida tenemos un trabajo tesis o sea a nivel profesional un proyecto voy a tratar de cuidar las palabras que resuma de alguna forma tu vida profesional una tesis cuando estudias tu universidad resume todo lo que aprendiste y lo demuestras a través de un tratado de un libro que le llaman tesis que no todo el mundo se venda la tesis ¿eh? no yo me tardé casi un año en hacer la mía mi tesis se llama el actor como comunicador social en la cinematografía la escribí todo el año 1990 hice mi examen profesional en enero de 1991 muy interesante hablaba justo de eso de que el actor no puede transmitir cualquier idea es delicada su imagen y es delicado lo que tiene que exponer y no puede ser cualquier cosa pero bueno sueños en Broadway resume todos los musicales que he producido en mi vida desde se va uno o dos por el tiempo pero Anita vaselina son los las escenas y las las canciones más importantes los musicales que yo he producido está padrísimo incluyendo aventurera ya lo hice bueno pero lo hizo en una historia escribió toda una historia pero lo que tiene más valor para mí es que lo hizo en la pandemia cuando estábamos en la pandemia hubo un momento en el que ya era así de muy triste qué vamos a hacer todo cerrado las escuelas cerradas el teatro cerrado nosotros ya encerrados entonces ya tenemos que hacer algo y empezó con la idea de hacer sueños y empezó a escribir y escribió algo es que es es un show tan hermoso porque todo de lo que habla es lo que lo que vivimos en la pandemia pero con una esperanza y le añadió los cuadros de todas las obras entonces es una cosa hermosa es una narración muy humana de la vida pues ya la montaste ya ¿por qué la pude? el próximo 22 el 22 de marzo de marzo nuevamente la vamos a presentar en el Teatro Centenario Coyacán te pone de buenas te hace volver a creer te hace pensar que siempre hay un mañana que puede ser mejor para tu vida a lo mejor mañana tu vida se va a multiplicar por 10 en cualquier cosa hermosa en la que pienses si es honesta que la pandemia a los inteligentes nos hizo más humildes y a los tontos los hizo más tontos ¿qué quiero decir con eso? como lo dije hace rato con la carencia se educa la decencia tuvimos carencia de todo en la pandemia de salud algunos de vida otros de trabajo unos más de cercanía con nuestros seres amados a todos y solamente hubo dos tipos de seres humanos unos perdieron y otros ganaron ¿quiénes ganaron? ¿o quiénes ganamos? uno los que estamos vivos pero dos aquellos que entendimos que somos vulnerables que en cualquier momento se nos va la vida y que hay que concientizarlo para ser mejores cada milagro al amanecer porque amanecer es un milagro es soberbio y yo diría es hasta estúpido pensar que todos los días vas a amanecer sí o sí como diría alguien que lo conocemos no es cierto puedes no amanecer ¿qué hiciste el día anterior hijo? porque si no hiciste algo bueno se acabó te van a llorar dos meses de tu vida los que más te amaban un año o dos si eras alguien muy importante y te portaste muy bien y después la vida sigue the show must go on y cada uno trae su propio show y todos esos shows tienen que seguir tienes que ser un poco egoísta y entender que si no te adaptas pierdes lo más valioso de la vida que es la ilusión tienes que adaptarte no hay de comer no como aunque tenga hambre tengo sed y no hay agua pues no hay agua maestro oye pero no hay agua para bañarse pues me limpio como se pueda pero eso no va a borrar la sonrisa de mi rostro ni me va a quitar las ganas de vivir eso es lo que a mí me enseñó la pandemia no podía yo trabajar no tenía un centavo más lo que había invertido y que se estaba yendo poco a poco y entonces me ocurrió esta puesta en escena que condensa mi vida profesional en musicales fragmentos de Anita de Vaselina de Aventurera de Shrek de Rock of Ages de Amor Sin Barreras de Cats Memory wow y además él sube al escenario y él narra y yo narro la historia bueno no es ninguna historia porque es muy personal lo uno nada más hago la unión hablo de esto que hemos el día de hoy súper personal es como si vinieran todas tus telenovelas que hiciste en una sola telenovela pero es un show muy emotivo los momentos culminantes nosotros cuando subimos a bailar a cantar salimos otra vez queremos más es muy emotivo muy además como son canciones muy conocidas pues para la gente se paran a bailar se paran a cantar es como un concierto y lo que une cada cuadro de cada década o de cada proyecto es el narrador que platica qué estaba pasando en el mundo o en México en esos años qué estaba pasando en los ochentas en México la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos el miedo a una guerra mundial una tercera conflagración mundial que pasaba en los años cincuenta porque aventurera llamó tanto la atención la gente cree que aventurera esa mujer era una mujer fácil que vivía de la prostitución no una mujer abusada una mujer sometida una mujer engañada pero que no renunció al amor a pesar de ser abusada sobajada manipulada y aplastada buscar ese encanto esa parte positiva el girar todos hemos tenido malos momentos en nuestra vida pero cómo los asumes ya lo dijimos hace rato la actitud es todo el show es maravilloso y nos encantaría por cierto es que por eso es interesante saber cuándo sale este programa porque yo quiero regalar cortesías para tu público para los dos espectáculos para Sueños en Broadway y para West Side Story en México para vos mi amor lo programamos ya ¿no? no, ya lo programamos ya amor sin barreras termina en abril amiguita y sueños es el 22 de marzo si no se puede a sueños los invito espérame ahí le podemos editar ahorita en dos en dos 26 de marzo ok queridos amigos este es nuestro desmoder exacto este es nuestro hemos hecho nuestro desmoder aquí el día de hoy están invitados todos aquellos que escriban a este programa vía la página de mi amigo a ver amor sin barreras cualquier función de abril vamos a regalar 100 boletos VIP ¿qué dijiste? sí, claro 100 boletos VIP tienen que ver eso no lo había visto en la historia jamás en la historia jamás ¿estás seguro lo que se ha visto? claro ahora hay otros productores no voy a hablar mal de nadie pero hay otros productores que sí regalan cortesias y lo agradecemos pero allá arriba en el palomar yo voy a ser mi desmoder y se los voy a dar en VIP para que valga la pena que si ven el programa vayan a ver nuestro espectáculo y conozcan nuestro trabajo los números son fríos pero son muy reales y hay que hacerles caso ¿saben que más del 90% de los mexicanos nunca han ido a ver un espectáculo con orquesta en vivo como amor sin barreras? más del 90% más del 91% nunca uno porque la generación actual no valora las artes escénicas como nosotros dos porque es carísimo yo he bajado mis costos yo tengo boletos desde 350 pesos cuando una puesta en la escena de teatro musical te cuesta en promedio 2000 pesos mi boleto más caro es de 1700 pesos esos boletos que olvídense ahorita del costo van a ser muy bien utilizados con cortesías para nuestro desmoder están invitados cualquier día de abril solamente no estaremos en la semana de Pascua y el 26 de abril estamos en Guadalajara en el Teatro Diana pero cualquier otro sábado domingo sábados 5 y 8 de la noche domingos 5.30 ustedes entran gratis con todo nuestro amor 100 boletos pero no son 100 boletos sencillos son 100 boletos dobles es decir son 200 boletos no 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 para cualquier día de abril 100 amigo no es mucho 50 amigo no te voy a decir una cosa yo sé lo que estás diciendo al final Dios al final Dios nos lo regresa la vida te lo multiplica ay amigo porque hay gente que ve tu programa que no tiene esos 1700 pesos si o no no te digo la verdad yo he dejado de ir con toda la bola que somos porque es bien caro ir al teatro bueno la verdad aquí no hay pretexto para no ir a ver una comedia musical que se llama el musical más grande de todos los tiempos así le dicen en Madrid así le dicen en Londres en Amsterdam en los Países Bajos así le dicen en Buenos Aires y en México porque es el eslogan gratis no hay pretexto y lo tienen que conocer tienen que darse cuenta de lo que somos capaces en México todos somos mexicanos hay una orquesta en vivo y hay más de 100 personas trabajando para que tu público lo disfrute gracias no, no te pares gracias que bonito regalo que regalo totote que regalo totote que regalo totote grino gracias de verdad que regalote gracias de todo corazón sirve de la pena wow regalar teatro es obsequiarle a ese público un mensaje hablo ahorita de amor de igualdad de certeza de amor de armonía de lo que cantó Karen somewhere en algún lugar mejor debemos de vivir porque tu cuerpo algún día se va a fundir con la tierra o con el fuego y ya no vas a existir vive hoy el aquí y el ahora tratando de hacer a los demás felices pero tú también a través de esa felicidad puedes ser mejor persona ese es el mensaje de amor sin barrera amor sin barreras el amor no puede ver otra raza ni puede ver a alguien que por tener un síndrome no puede hacer no señor tienes que amar sin barreras a tu a tu dios a tu país a tu escuela a tus papás que han dado tanto por ti a tus hermanos a tu pareja a este desmoder amar nomás venimos a amar desgraciadamente es algo tan básico pero tan difícil de hacer que por eso esta obra a pesar de que no ha sido negocio no me importa la sigo teniendo en cartelera que el mensaje llegue a más personas y van ¿cuántas personas de pronto van y la han visto cuatro o cinco veces mi amor y salen llorando ¿qué mensaje me dejaste Jerry? que cada semana sin falta está hasta adelante viendo la obra todas las semanas ya le estoy dando descuento desde la tercera vez le dije oiga ¿qué onda con usted? es hasta que se la aprendan de memoria ¿o qué? les manda le dijo la amo es el clásico favorito y lo hiciste precioso tus bailarinas están preciosas tus bailarines lo hacen muy bien tus cantantes que bruto todo en vivo la orquesta suena maravillosa el vestuario que bruto si estás hablando de un vestuario de cientos de miles tú lo sabes la escenografía es carísima también y está impresionante es de salvador son cuatro carros de tres metros de altura que pesan 470 kilos cada uno que trae ruedas y que conforme como un tetris van formando distintos espacios conforme a la luz solo esos cuatro carros gigantescos que giran ¿sabes quién los gira? el elenco y la gente no se da cuenta y cuando se dan cuenta dicen ¿cómo? la actriz puso la escenografía y pesa tanto claro es como decir este es el lugar y te voy a contar mi historia y arranca la orquesta es tu corazón tu corazón oye ¿puedo abusar de ti? quiere 250 ya no 200 no es tu amabilidad claro fíjate hay un 300 no me puedes hacer un casting para algún proyecto de futuro que me hagas una prueba una audición encantado ahorita viene una obra no puedo decir cuál es aquí mira me muerdo la lengua y ahí puedes hacer un personaje maravilloso en mi próximo musical que me hagan casting lo acabamos de ir a yo le canto lo acabamos de ir a ver a Las Vegas no hay dos pero hay un personaje especial pero hay dos que podrías hacer que independientemente de que canten o no los podrías interpretar muy bien porque tienes la edad y tienes el perfil que bueno que vine a este programa porque creo que ya agarraste hueso y justo está buscando padrino 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 de oro estamos cerrando con broche de oro muy cañón a ver fórmense allá ustedes el que quiera hueso allá formados por favor ves como Dios existe a mí me prometieron hacer un juego de dardos no espérate es que hay lo que quieras y ahí te va nosotros me voy a ver muy pichicato con lo que vamos a regalar siempre regalamos aquí en el desmodel en cada show son 150 dólares que regalamos a lo que ustedes quieran que ayude al planeta al mundo hemos regalado o han regalado a los invitados más bien para perritos para gatitos de la calle para hasta los ajolotes pipas de agua para colonias donde broncas de agua por supuesto niños de la calle medicinas gente de la tercera lo que ustedes quieran son 150 dólares pero si ustedes ganan el reto se duplica a 300 tengo dos preguntas la primera ¿por qué en dólares? en dólares porque es como se capitaliza el canal está con la cuenta de Estados Unidos y entra en dólares bien respondido y nosotros ya lo pasamos a pesos como es de ese día y es lo que usamos aquí en México segunda pregunta yo apoyo a una fundación que se llama Antes de Partir es una cosa bellísima y lo hago en silencio pero aquí vale la pena son niños y niñas que desgraciadamente están desahuciados y que van a fallecer y que ellos saben que van a morir pronto qué duro lo que hacemos en la fundación los que queremos apoyar a veces no se puede apoyar es cumplirles su último sueño o su último deseo y ellos lo saben hay quien quiere conocer el mar hay quien quiere ir a Disney o hay quien quiere ir al teatro o hay quien quiere conocer a su papá o a su mamá me gustaría que fuera para ellos completamente antes de partir hace nos das los datos nos das todo sin problema nosotros te avisamos la presidenta se llama Marianita yo te di ahorita los datos y es una mujer incansable que apoya a estas niñas y niños y a mí me parten el alma claro que sí con todo el amor del mundo por supuesto que sí qué bello oye qué hombre tan completo trato mis respetos de verdad qué interesante qué padre reconocerte qué padre reencontrarnos soy tu admirador me encanta de verdad tu vida me apasiona me proyecto de verdad gracias por haber regalado este espacio tan bello gracias a todo yo me voy a encargar de promover estas más de dos horas de retroalimentación porque yo también vine a aprender hay que estar atentos en la vida a conocer cada vez más me la he pasado muy cómodo muy bien hay muchas cosas de las que no hablamos la película con una producción de Hollywood la guerra de un hombre solo es una película que llega a mí a través de mi representante en aquel entonces Claudia Becker ah Claudia Becker te acuerdas de Claudia claro por supuesto ahora su hija maneja la agencia y hicieron un casting en aquel entonces para esa película donde iba a protagonizar a Anthony Hopkins y Norma Leandro ambos ganadores de Oscar en México y buscaban el personaje de un campesino paraguayo y el casting fue improvisación o sea Sergio Toledo el que inició como director terminó dirigiendo a Anthony Hopkins por un problema ahí de entendimiento entre Norma Leandro la protagonista de la historia oficial ganadora de Oscar por esa película por el protagonista Anthony Hopkins y el director hubo desacuerdos empieza dirigiendo Sergio Toledo también nominado al Oscar por ópera prima y termina dirigiendo a Anthony Hopkins pero la el casting lo hacen Sergio Toledo sentado aquí Anthony Hopkins aquí Ann Skinner sentado aquí donde estoy yo qué terror pero yo sabía más o menos quién era Hopkins no sabía nadie más y decía el de los ojitos claros y estuvo en tal película etcétera ajá no The Silence of the Lambs acababa de ser y había ganado pero antes hizo era así una vez en América peliculón peliculón entonces yo ya sabía quién era y en mi casa lo admirábamos y de pronto lo ves ahí sentado cuando te dicen pásale el casting y lo ves así sentado siempre es un amor ¿eh? siempre ¿qué tal güey? y entonces le digo me pueden dar las líneas porque no nos daba siempre que ibas a un casting de una película te daban los textos subrayados te quedas repasándolos luego te da réplica fuera de cuadro el director o la asistente de dirección y entonces me decían no, no, no espera este casting es diferente ¿quieres las instrucciones en inglés o en español? échamelas como sea ya sabes a ver que te entiendo todo sí siempre hay que decir que sí cuando quieres una chamba patinas sí andas en bici sí eso manejas en reversa también ¿bailas tap? ¿bailas tap? también ¿bailo tap? ¿haces botanas? claro ¿te gustan cacahuates? los que quieras chilimex papá ¿me los puedo acabar? por favor oye no tenemos más prosciutto para el padrino no, yo ya no quiero quédate bien al padrino ya, ya, ya ya me llené ya cené ya cené ay, estas son buenísimas pero espérame a mí más los de chipotle pican un poquito menos ah no no más tú dices que pican más a mí me pican menos ¿a qué la medita quieres? no, no, Karen estoy ya no, Karen estoy hasta el cacahuate de las gopanas son para ti me encontraron oye y me sienta Sergio Toledo y dice rolling voy a correr las cámaras la bestia eran dos camaritas y me dice estás en Paraguay y te van a secuestrar porque eres hijo de un líder campesino y te enteras que el doctor Filártiga que es el señor Hopkins te va a salvar me dice Sergio Toledo un minuto no quiero que pares puedes hacer pausas pero pausas pensadas para tus textos y yo ¿cuáles textos? y se volteaban a ver si como este güey no entiende ¿no? ¡qué horror! los textos que tú inventas ahorita papá rolling action ¡qué terror! ¿qué se te ocurrió? los primeros 10 segundos nada ya iban a cortar de hecho dije me tengo que rifar si he hecho el ridículo en la escuela imagínate no hacerlo ante Anthony Hopkins y que me suelto papá ¡uy! peligrosísimo es más yo ahorita daría una lana a ver alguien de producción de aquel entonces de One Man's War si tienen la cinta préstenla por el amor del cielo estoy bien dice parece que te caíste ¿estás bien? sí estoy bien no me caí eso dijo esta cosa ¿en serio? porque pegué porque pegué parece que te caíste sí si te caíste ¿estás bien? sí estoy bien gracias gracias personita y que me suelto papá después de los 10 segundos Spanglish pero él quería más español porque es paraguayo y entonces había textos en español de estos personajes pero de Filartiga y la esposa era en inglés y todo y dije pues me voy a aventar a micha y micha un Spanglish ahí caracolero voy a rematar con algo en inglés pero le voy a meter el Spanglish no yo nada más sentía risas dije ¿se están burlando? ¿les está gustando? porque pueden ser las dos una de las dos sí claro y la línea es muy delgada y hablaba yo en la cámara y la regañaba y nunca me importaba si estamos en una lucha justa ya sabes ¿no? qué horrible los campesinos de Plaguay somos la salvación yo qué horrible el nervio ante la corrupción yo no me sabía nada me solté me solté me solté y luego me empezaba a reír jugué con los géneros comedia melodrama jugué jugué campechano y no cortaban yo quería oír el cot no, 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 no y se volteaban a ver y se codeaban y Hopkins hacía así y se reía y dije ¿qué está pasando? o sea ¿me callo ya o qué? pues no voy y me le siento en las piernas a Hopkins como si yo fuera su hijo oh ¿qué edad tenías ahí? please daddy 18 creo help me please y él me decía en Spanish ayúdame papá vienen por mí vienen por mí ayúdame por favor no me desampares no vayas a trabajar hoy y el otro rire no entendía ni más el español el señor pero me veía tan real y me abrazaba me dio un beso en la frente me agarró del calm down calm down son don't worry about it wow entró contigo a la escena fregón qué generoso señor eh oye dice qué generoso señor muy generoso ¿saben lo que hizo un día de la filmación es que esto es como para siete podcasts juntos estábamos filmando en Veracruz en un hotel muy viejo y papá soltero estaba al aire ay cómo se llama la Venecia de Veracruz hombre Mosh la Venecia de Veracruz tú sabes todo tú sabes todo le dicen la Venecia hombre no 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 ahorita te digo no se me olvidó el lugar es que sí fue un lugar bueno chécalo en internet y lo vas a encontrar todo esto se edita por ¿qué es ese la Venecia de Veracruz? ajá es que no sabes algo así le llaman la Venecia de México o la Venecia de Veracruz no editamos nada por eso te digo que lo dejes así a la gente le encanta con que pasen cosas fíjate Tlacotalpan puede ser Tlacotalpan 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 Veracruz ¿y por qué le dicen la Venecia de...? pues porque tiene canales ah tiene canales entre casas y todo total vamos a Veracruz a filmar con las cámaras Panavision acá ya sabes había mucho dinero la producción coproducción Londres Los Ángeles y solamente íbamos mexicanos Salvador Malena Doria y Gerardo Quiroz Salvador en fin tres actores y los tres salíamos en las mismas escenas y los tres nos habíamos ganado la película a través de un casting improvisando Salvador Sánchez Sal Sánchez que me acordé que así se llamaba un boxeador que fue campeón del mundo y que murió en un accidente automovilístico y estamos en Veracruz y entonces en el hotel en la noche se empiezan a juntar los niños que veían papá soltero en el lobby tras las rejas porque estaba cerrado y a gritarme ¡Miguel! ¡Gerardo! ¡Miguel! ¡Un autógrafo! No es como hora de ¡Ay, tómate una foto conmigo! No, no era un autógrafo como decíamos un autógrafo y a la hora de la cena y entonces me dice Anthony Hopkins ¿Quién eres mi amigo? ¿Qué te pasa con ti? ¿Quién eres? Ya, pues es que salgo en un programa single father mexicano y les hablo los miércoles ¡Single father! ¡Single father! ¡Single father! Para que entendiera y era un martes estaba impresionado de que había fila para sacarse bueno, no sacarse una foto tomó un autógrafo o los que tenían esas camaritas que les ponías un flash arriba una foto eran muy poquitos Dios mío el cuate está muy impactado que se me quedaba viendo así de ¿Quién anda con este chaparrito? ¿Quién anda con el campesino paraguayo que hace un personaje así en la película? ¿No? Le explico y entonces le dice a todo el crew mañana todos todos en mi habitación el final de la habitación presidencial pero ya te imaginarás en esa ciudad y mandó pedir botanas y el programa en punto al aire a las 8 de la noche el miércoles ¡Single father! Sí Todo el mundo viéndolo Además forzó a que el llamado terminara ese día como a las 7 y media para verlo para que todos vieran Papá Soltero Oye, qué detallazo Y juntó todo el crew a esta cuenta aquí sentados en el piso acá atrás otros parados Otros parados Tan, tan, tararararán Tan, tan, tarararán y yo Ahí está el Miguelito exacto ¡Wow! ¿No? El inglés y todos los camarógrafos y todo había ganadores de Oscar ahí, hombre Miren, Miguelito Y este es famoso El Cejón es famoso en México Y aquí hace un papelito Aquí hace un papelito de este boludo ¡Qué anécdota, eh! ¡Qué anécdota! La anécdota todavía es más hermosa Para que veas de la generosidad de ese hombre Ya, Antónico Y tengo la suerte porque Dios es grande que es el capítulo donde Alejandra Guzmán y yo nos hacemos novios y nos besuqueamos y yo sueño que nos casamos Entonces todo El Papá Soltero tenía una dinámica a nivel literario a nivel guión Un capítulo era el central César Costa y todos los demás complementábamos El siguiente capítulo era de Miguel y todos complementaban Luego Edith Márquez o sea Alejandra Cesarín y luego cada dos o tres rondas Pocholo y Gumara y otra vez César Costa ¿No? Y que me toca el buen El tuyo ¡Qué buena onda! No, quedaste como rey ¡Qué noche! Yo así Noche para recordar Viendo el capítulo O sea 23 escenas yo salía en 22 Genial Y cerraba el ojo a la cámara y todo en el programa Y el otro Oh Jerry Come on Jerry Oh Jerry Come on Hey Hey You're my friend Man Estaba fascinado Él Feliz Y entonces les decía Tómense una foto porque ya nos vamos a ir después a Londres y van a desaprovechar la oportunidad Y yo así de Sí, tómensela Aprovechen La noche fue maravillosa Nos invitó a cenar a todos Pidió un aplauso para Jerry Y yo así de Ah, caray Vestido todavía de campesino Llegué corriendo con mi sombrerito a ver el capítulo y salí como la estrella de Hollywood ¿No? Claro Al día siguiente el detalle Esto es lo que de alguna manera deja el mensaje en la anécdota Llegamos a la filmación Normalmente había dos sillas con el nombre atrás y era Anthony Hopkins una estrella aquí y otra acá y la otra era la estelar ¿No? Norma Leandro una estrella aquí y había tres y una en medio Tengo la foto Te la voy a mandar para que la saquen Ahí el internos está Y se sienta y me dice ¿Ya viste? No, señora Siéntate pero antes asómate Gerardo Quiroz Y me dice ¿Qué bonito es? ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Y me siento y hay una foto donde está señalándome ¡Ay, por aquí la tienes! Bueno, te las mando Sí, sí, sí Y está la foto y ahí está él está diciendo Él es el güey Cuando yo hace un personaje así hombre Creo que tenía seis escenas No importa Y luego me matan Pero no importa ¿Viste? ¿Pero qué hizo el señor? Ser generoso ser humilde Hay un mensaje ahí maravilloso No, no Vengo a tu país Yo soy el starry Exacto Soy ganador de Oscar Tú haces un papel así pero veo que tú eres una persona que se conoce actualmente tú eres el güey Esa foto cada que la sacan en internet hicieron en una revista un reportaje a mí me dice mucho No importa lo grande que seas Siempre tienes que compartir tu felicidad y tu triunfo y él así lo hizo Invitaba de pronto les pedía carnita los domingos a todo el crew a los técnicos porque sabía que les gustaban las carnitas ¿Y no lo he vuelto a ver al señor? Nos escribimos durante cuatro o cinco años No lo he vuelto a ver Luego él vino a hacer una película a México y lo fui a visitar en los estudios Churubusco Me trató hermoso Me gustaría volverlo a contactar Le he estado escribiendo por redes sociales porque se ha convertido también en autor de artículos maravillosos que tienen que ver con la filosofía de la vida de la generosidad de la humildad Él te dice yo fui alcohólico y gracias a eso ahora soy mejor persona o sea que para levantarte realmente tienes que caerte realmente Me dijo yo estuve en las calles de Londres como homeless hasta mis clases de actuación dejé de darlas nadie creía en mí y hoy por hoy soy uno de los mejores actores del planeta a sus ochenta y tantos años lo es entonces tiene mucho que decir ¿no? Mucho Tiene mucho que compartir Mucho Mucho Y la verdad es que nunca me voy a olvidar de esa y luego ahí les platicaré de otra que se llamó Outpost El Salvador con James Woods dirigida por Oliver Stone ¿Con James Woods? ¿Olinice? ¿Oliver Stone? Sí Ganador de Oscar Ay no, no de una vez caite de una vez caite No, no pues así de fácil este ¿En qué año fue eso? Oliver Stone no inventes Como dos o tres años antes ¡Ándale! ¿Tres horas de programa llevamos? Mira usted se ha ido como agua ¿Eh? Ya nos vamos ¡No, no, no! Al contrario ¿No se te ha ido rápido? Sí Cuando uno está bien No, gracias Bueno, también Estudio Chirbusco Claudia Becker Nada más que antes Mucho tiempo antes Una película una coproducción México-Hollywood llamada El Salvador que hablaba sobre la guerrilla salvadoreña también dirigida por Oliver Stone acababa de ganar un Oscar por Platón ¡Pelotón! ¡Uy! ¡Qué película! Y viene a México porque en México ¿Por qué vienen a México? Uno por los paisajes dos porque es muy barato o era muy barato y tres porque dicen los americanos y los ingleses que los técnicos mexicanos todo lo arreglan con masking tape ¡Exacto! Y es muy barato y todo sale bien y si es cierto todo lo arreglamos No, no, no pero de verdad nuestros técnicos de verdad ponlos donde los quieras poner Heroicos se la rifan ¡Cañón! Oigan, yo he llevado teatro y teatro musical a Estados Unidos y te hablo de California de Texas a Nueva York a Chicago ya lo dije hace rato a Minneapolis hace unos años y los de la Unión no pueden ser removidos de su trabajo por los mexicanos porque ellos tienen te dicen oye, pero tú no sabes cómo armar mi escenografía no me importa It's my job, man y no puedes es ilegal Sí, pero el sindicato claro bueno en Aventurera por ejemplo o en celos dije que fuimos incluso a Las Vegas al Huntridge hubo un momento en el que decían no podemos dale tú no solo porque te la sabes sino porque lo resolves en 30 minutos y yo estoy vuelto loco yo americano no sé qué tengo que hacer con esto a qué hora entrar si es en los cursos de 6 segundos no, yo me tardo 14 segundos no, güey no tienes que poner ahí la marca de cuidado porque porque es peligroso no, el mexicano llega pum, pone, entra, sale ¡fuera! pum, luz ya no hay nadie y el niño decía no, no, espérame me tardo un tiempo porque es peligroso si se apaga la luz tiene que haber un warning y al apagarse la luz yo tengo que avisarle a fulano y a su tana y a mi engana los mexicanos entran salen y se van claro son temerarios temerarios pero todo lo resuelve entonces me decía si ya le sacaste la visa de trabajo a tu técnico no vamos a permitir que entre ningún representante de la unión pero que nos digan cómo hacer los mexicanos y ahí tenías a los mexicanos resolviendo en teatros americanos situaciones que ellos ni entrenando un mes hubieran podido resolver claro con masking tape con lo que traigamos lo que traigas papá todo es sí y allá todo es espérame déjame ver exactamente let me see my friend eso es sorprendente de nosotros sí señor sí señor sí señor qué hay que hacer dígame señor Quiroz con mucho gusto así es sorprendente me encanta al final somos mexicanos hablábamos de esta película de Outpost El Salvador maravillosa el casting fue muy similar había una parte improvisada y otra era física con Cindy Gide y con Jim Belushi también ganador después de años de un Oscar no me digas James Belushi sí que murió James que también ganó varios Oscar bueno dos Oscar después yo lo conocí los Blues Brothers exacto bueno pues claro simpaticísimo siempre con sus bermudas cotorreándose a las mexicanas un tipo pero en el casting no fue una improvisación pero fue una entrevista ¿qué se siente vivir en Latinoamérica? en México hay guerrillas y tú tienes que contestar desde el personaje con su historia no desde Gerardo Quiroz no el dolor de la injusticia de la inequidad de la desigualdad etcétera porque la película hablaba de eso de todo lo que El Salvador estaba viviendo con la guerra creo que fueron siete o ocho minutos de esa entrevista y el que toma la decisión no es Oliver Stone es James Woods el protagonista actorazo una bestia ¿él tomaba la decisión? no normalmente yo sentía que la tendría que tomar el director pero algo se cuchicharon y el que me dijo you are in ahí te lo dijeron ahí mero yo no sé si ya estaban cansados si no llegaba nadie más o menos bueno o ya tenían que regresarse porque se regresaron a Los Ángeles pero me dijeron pues estás contratado que increíble una experiencia maravillosa estuvimos trabajando seis semanas también el personaje era muy chiquito tuve el gusto de compartir esa película con Roberto Sosa éramos dos de los poquitos mexicanos son experiencias en donde te das cuenta que nuestro país vale mucho que es muy triste que ahora nuestro país esté dado a conocer por la violencia cuando es un país de tradiciones de seres humanos maravillosos tenemos mucha historia más historia incluso que los americanos y que ojalá y lo podamos reivindicar porque actualmente de manera triste nos recuerdan por otras cosas y antes nos recordaban sí con el sombrero de charro y por el mariachi pero también por ser un pueblo bueno y noble y sano cada que venía una película americana como Dunas a México incluso James Bond en la saga vino a México esa producción decían es que es maravilloso porque en México hay mucha paz hay mucho amor en México no hay malicia hoy no podemos decirlo tristemente y no depende de nosotros nosotros somos seres buenos que trabajamos pero como tú dices que cada quien de manera individual le hagamos algo tienes que hacer tu parte si no no te puedes quejar después cuando puedes exigir que haya justicia o que se te trate de buena manera cuando tú has hecho lo correcto no andes ¿dónde están los dardos papá? porque si no van a ser seis horas no 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 exacto pero pueden ser varios retos que pueden ser o dardos o con cubilete o pueden ser toques o puede ser tenemos varios retos ¿cuál te late? ¿quién es el de los dardos? el de los dardos me gusta porque tengo buena puntería normalmente con razón estás insistiendo con los dardos entonces vamos para allá con los dardos es muy sencillito el que haga más números es el ganador ok fuimos acá estamos oye qué maravilla contigo nos podemos quedar en serio a hacer seis horas de anécdotas e historia qué bruto qué increíble no sé cómo te hemos disfrutado en serio al padrino al padrino verdes o rojos verdes va verdes rojos y aviéntate el primer este una rondita para que los los cales el pesito y todo y al segundo ya nos arrancamos venga mi amor ¿es de aquí? ahí pues por lo general ándale arrancó bien es un diente ay oye pero ese mientras ay ese mientras más me dices más le atino ahí está listo oye pero no si estás si le sabes tú sí sí eres de cantina ¿verdad? hace mucho que no lo hago sí eres de cantina tú sí 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 cómo no a ver ahora cárale tú yo no yo ya le calé ya ya arranquese ahora sí la de abeis estuviste toda la mañana dándole la de abeis vamos mi amor vamos a ver vamos un ¿qué fue? es un 2 es muy malo el 2 no se repite ese se tiene que repetir bueno uno que prangana no ahí ya perdí no no puedo permitir si el ensayo fue mucho mejor no puedo permitir eso algo más con el compromiso que hay para la fundación es como cuando en el ensayo lo haces muy bien y cuando estrenas la riegas ahí va la segunda función 15 15 muy bien no está tan mal eh madres 18 ahí sí ya cuenta y 15 y 15 muy bueno son 48 muy buenos 48 ahí va ok 48 48 ahí te va estamos aquí a trocito 48 y dice segura ¿qué fue? 5 ¿no? o 12 12 12 pero si creo que cae aquí vale doble ¿no? no no eso no va a decir no 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 sí no 12 12 no es que haya ido a la cantina pero creo que si cae ahí vale doble dicen ok y uy 11 11 y va el tercero no pues toda la mañana se está vale ¿a quién me quebré? ¿a quién me quebré? utilidad a Luis Pagáñamelo ¿dónde estaba? yo ni supe ¿a quién estaba? bueno ahí está ahí está ahí está ¿se vale otra vez repetir ese o no? sí claro tú me hiciste repetir el mío con gusto vamos a ver eres un buen anfitrión y dice uno tonas tripas trenzas 19 ¿qué fue? 19 19 ¿cómo quedamos? más 11 30 más 12 42 30 contra 48 señorón gané ahí está ganó usted ahí estuvo oye gracias venganse para acá gracias por venir pero antes de que se me vayan me regalan la foto del recuerdo que es justamente estas las que ponemos por todos lados aquí ah qué bonito con todos aquí están nuestros invitados y ustedes cerrando un ciclo muy bonito de ah qué padre de programas de verdad que mire gracias nos vemos en Amor Sin Barreras Jóvenes por supuesto que sí ahí estamos Brendi por favor la foto el recuerdo ahí estamos mil gracias y dos favosotes uno antes de que se me vayan es si me puede usted firmar esta playera la vamos a regalar a tus fans por medio de en redes unas 3 días ¿de dónde sacaron el bigote de Tintana? ¿de dónde producción? nunca me lo he dejado bueno me lo dejo pero con la barba y me sale horrible ¿quién encontró esta? ¿tú Natalia? Natalia a mí se me hace que tú le pusiste el bigote para contorrearme ¿qué es lo que sea? hubiera preferido la barba de mi amigo de la cámara uno aquí era el mosh el mosh esa sí está bien cuidada ¿no? que este bigote está pedoro es como el pedro infante ¿no? sí es como el pedrito infante ahí está pintan ahí está mira pero tienes guapo no sí pero para los fans vamos a hacer alguna dinámica alguna trivia o algo ahí para que se lleven la playera única edición limitada autografiada de la mano del mismismo señor Jerry Quiroz sí señor le falta un poquito de tinta vale una lana ah no jalo no ok a ver un remate pero a lo mejor con esta sí esta va a estar mejor ahí está mejor esa ahí se ve estás en close Kike estás cerradito mira que chulada estamos viendo ahí eso el bigote más grande si quieres también se lo puedes hacer ahí está déjame hacerme la barba no me sale muy bien por eso lo ven así por eso soy medio lampiño lampiñe barba plateada barba plateada ah qué bonito papá ahí está listísimo y por último esta sí es para la casa para que la pongamos aquí ok pegadita barquito del crudo del desmoder una firme o algún recuerdito ahí ay qué bonita en donde quieran ustedes del depa con una de estas esta chuelita donde la quieran poner señor ah también sí por supuesto pues estás en la foto está decolada pues que firme también ándale ándale oye gracias por todo que nos ha dado este día tan hermoso bienvenida estuvo muy bonito de verdad yo te lo bendiga siempre de verdad igualmente amigo la pasé muy bien hay que regresar felices y de verdad ojalá y este programa dure mucho y haya mucho por compartir porque hay muchas personas valiosas en el medio que tienen algo que decir y este es un para mí es un gran foro de eso tienen que ser gracias de verdad por vernos así por tu apoyo encantados por su generosidad por su tiempo su alegría sus anécdotas no nos las vamos a perder así que vamos a ver siempre el programa siempre siempre muchísimas gracias gracias a ustedes por favor suscríbanse sigan creciendo esta familia de estas mi desmoder ya ven los invitados que les traemos no se pueden quejar de nada estas mi desmoder yo soy Rodrigo Vidal nos vemos hasta la próxima bendiciones gracias bye bye la frase ah ven para acá es que como es la onda nos vamos despidiendo oye vámonos no se queja nos salimos y cuando se sale yo ya le doy vuelta aquí ok entonces edítale otra vez está la frase como que no pasó nada exactamente y acabamos si fuera en vivo no hay problema es que no se le quita a lo productor claro exactamente entonces mi desmoder soy Rodrigo Vidal hasta la próxima ahora si vámonos gracias hasta luego hay una fiesta ahorita que traen pachangas vamos a la piscina vamos vamos con los vecinos y mire señor Quiroz aquí estás le damos vuelta y aquí termina su francesota hermosa y ahí queda lindo juntos vinimos y juntos nos vamos ahí está y aquí está y aquí está y aquí está